¡Buenas noches! Échala tu palabra, tu palabra contra quien sea, échala de una vez. La palabra, la palabra de Alí, la palabra de nuestro pueblo, la palabra del pueblo bolivariano, del pueblo chavista, del pueblo revolucionario, del pueblo venezolano. Bueno, buenas noches a todos y a todos. Hoy es 28 de... 28 de enero del 2015. Saludos a todos los que nos escuchan, nos ven, nos siguen, nos copian, nos comentan por cualquier vía y en cualquier lugar del mundo, de Venezuela especialmente, pero en cualquier lugar del mundo, nuestros saludos y nuestro agradecimiento. Hoy queremos saludar particularmente al pueblo griego, su nuevo presidente, a los parlamentarios que hacen una mayoría también de izquierda, como les ha dolido a la derecha mundial y a sus organismos de presión en el mundo, el triunfo de este joven Alexis Sripa allá en Grecia. Aquí estuvo cuando el fallecimiento del comandante Chávez. Tuvimos la suerte de saludarlo y conocerlo allí. Un joven sencillo, humilde, pero con una línea muy clara a seguir. Casualmente, su fecha de nacimiento es la misma fecha del comandante Hugo Chávez. Cosas de... casualidades. Casualidades. Nació también un 28 de julio. Pero bueno, nosotros desde aquí, ojalá lo dejen gobernar, ojalá el imperialismo norteamericano no vaya a meter sus garras allá con sus aliados y vayan a golpear otra vez al pueblo griego. La experiencia nos dice que si lo vuelven a golpear, se vuelve a levantar. Esto es como el pueblo venezolano. Es verdad, nuestra felicitación y nuestro saludo solidario a todo ese pueblo luchador. También queremos saludar la cumbre de la CELA que se está realizando ahorita en Costa Rica. Hemos escuchado el discurso de los presidentes. Hemos escuchado las intervenciones de Correa, de Evo, de Mujica, de Daniel, Ortega. Fijar sus posiciones. Salió el tema de Puerto Rico. Tiene que salir. ¿Cómo no va a salir? Se lo van a mantener engavetado y escondido. Eso tiene que salir. Salió el tema de las guerras económicas que están ejecutando sobre Venezuela. Su parecido con lo que le hicieron al presidente Mártir Allende allá en Chile. Recordemos también que hay otro episodio. Ellos apostaban luego a las elecciones parlamentarias. Así como aquí convocaron esta semana a la marcha de las ollas vacías, que se convirtió en la marcha de las calles vacías, cuando llevaron a casi nadie. Allá en Chile también convocaron a la marcha de las ollas vacías. Y después apostaron a que con las parlamentarias ellos iban a salir de Allende. No pudieron. Y ahí fue donde el golpe de Estado, bueno, lo activaron definitivamente. El golpe de Estado para asesinar a todo un pueblo con su presidente al frente. Pero son las similitudes, esta guerra económica que sobre Venezuela se ha desatado por las calles aquí y dirigida, por supuesto, por el imperialismo norteamericano. De eso no tenemos ninguna duda, ninguna duda. Queremos también nosotros agradecer, en verdad, con todo el corazón, antes de dar el agradecimiento, quisiéramos lanzar las etiquetas, ¿verdad? Numeral con Chávez, amor con amor se paga. Numeral con Chávez, amor con amor se paga. Y numeral Celá, que es patria grande. Numeral Celá, que es patria grande, por la cumbre extraordinaria, recordemos que la Celá es hija de Chávez. Es hija de Chávez. Es hija de la patria grande. Y con Chávez, amor con amor se paga, porque aquí estamos con Chávez. Y esta semana yo tengo que agradecerle a nuestro pueblo, al pueblo venezolano, al pueblo revolucionario, a los dirigentes de los distintos partidos, a los gobernadores, a los movimientos aliados, a los concejales, a mis queridos compañeros diputados de la Asamblea Nacional, las muestras de apoyo que hace a mi persona, han habido, luego de un ataque, de una infamia lanzada, que es casualidad desde un periódico español, nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros seguiremos aquí diciendo las verdades que tengamos que decir. Nosotros seguiremos avanzando en lo que tenemos que avanzar, que es nuestra revolución. Desde España, una noticia que en teoría era un secreto que estaba manejando la DEA y sale por España. Ah, y eso huele mal. No fue el ABC el mismo periódico que sacó aquella supuesta foto del comandante Chávez. Pero ¿qué fue el mismo ABC? De allá de España la sacaron, cuando mi comandante estaba enfermo. Creo que es el mismo periodista que saca eso, que sacó una nota donde yo le entregaba en el año 2003 un millón de dólares a Bin Laden. Una denuncia contra mi persona que puso un capitán, también un capitán desertor, o un mayor, era desertor, Díaz Castillo. ¿Se acuerda, Félix? ¿Tú lo conoces, Díaz Castillo? Que era piloto del avión presidencial, o fue piloto en algún momento. Se fue para Estados Unidos y dijo, aquí les tengo esta perla. Y lo hicieron firmar. Firmar, firme aquí. Diosdado le entregó un millón de dólares. Yo lo llevé, dijo él. Yo lo llevé, entreguele un millón de dólares a Bin Laden. ¡Prueba! ¡Ah, se le chifoteó! Así va a caer este señor, cuando comienza a pedirle pruebas. Una fotico, una grabación, un acto, dime, úícame. ¿Con quién? ¿Una reunión? Nada, no hay nada. Ni va a haber nada. Nosotros estamos obligados a tener una conducta recta, porque estamos al frente de un proceso revolucionario. Y no podemos dar pie absolutamente para que por esa vía se resquebraje la moral de un pueblo. Preferimos desaparecernos que cometer un acto que pueda propiciar una fisura en la fila revolucionaria. Más el compromiso histórico que tenemos de amor con el comandante Chávez. desde nuestro juramento inicial, juramento que cumplimos, estamos cumpliendo, cumplimos en el pasado. Estamos cumpliendo y cumpliremos de por vida. Y no nos saca nadie, absolutamente nadie. Eso no nos va a desmoralizar, a mí no. Los desmoralizará ellos cuando se vuelvan a, vuelvan a entrar en depresión. Pero claro, yo estoy obligado a defenderme. Yo estoy obligado a defenderme. He buscado ya un grupo de abogados. Vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Como yo no persigo, yo no atropello, yo no mato, yo no desaparezco a nadie, yo tengo que valerme el único instrumento que se vale cumpliendo la ley. ¿Cuáles son las leyes? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a someter lo escrito por ABC y tienen que presentar las pruebas de lo que están diciendo ahí. No se pueden despachar eso así tan fácilmente que vino alguien y me dijo, y me dijo, entonces vamos a introducir una demanda. Si la justicia española responde o no responde, ese es el problema de la justicia española pero yo estoy obligado a defenderme. Y aquí en Venezuela, igualito, por ejemplo, el nacional que replicó la noticia y se hizo parte de esa noticia, va a tener que demostrar las pruebas a los dueños del nacional. Claro, tiene que demostrarla porque yo no puedo decir así como así que usted es narcotraficante y me desentiendo el problema. Ahora dirán, no, eso lo sacó a la ABC, a mí me resbala, a mí me resbala eso. La patilla va a tener que demostrarlo y yo en eso soy implacable porque es la ley. Ya después que yo introduzca una demanda de ese tipo, eso corre solo. Corre solo, ahí no me detiene absolutamente nadie. Nosotros introdujimos una demanda aquí contra tal cual, tal cual también entra aquí otra vez por el titular de hoy. Por el titular de hoy. Ustedes tienen todo el derecho de decir lo que quieran, libertad de expresión, señores, pero yo también tengo el derecho a defenderles. Y ese derecho a defenderme me obliga a mí como un ciudadano a acudir a las leyes. A las leyes, pues. Ellos tendrán que demostrar que lo que escribieron en sus periódicos, en sus páginas, tienen pruebas de eso. Me imagino que me tendrán a mí, ¿cómo se llama? Contactando con los capos de Estados Unidos que reciben la droga porque eso es el mayor mercado de droga del mundo. En mis numerosos viajes de Estados Unidos, seguramente, saldrán muchos viajes en mis Estados Unidos. Porque es que no puede ser así. Ahora, ¿eso es un ataque contra Diosado Cabello? No, compadre. Si yo no fuese Diosado Cabello y aquí estuviese otro personaje, Hernán Canorea, por ejemplo, sería el ataque contra Hernán Canorea. Sería el ataque contra el que estuviese aquí. ¿Y cuál es el objetivo final? Debilitar al Estado. Debilitar al gobierno. Ahora, de mí han dicho 50 mil barbaridades y yo lo he dicho un millón de veces. Le dije primero a los chavistas, propiedades que vean en Venezuela que digan que es Diosado Cabello, tómenla. Los chavistas no quisieron. Después dije, voy a ayudar a los escuarios amargados. Señores escuarios amargados, propiedades que digan que es Diosado Cabello, tómenla para que se ayuden y no estén martillando a empresarios. Y administren los centros comerciales, como se llama, bingos, casinos, hoteles, fincas, lo que esté a nombre Diosado Cabello, lo he dicho. En infinidad de ocasiones lo he dicho. Igual le digo, se lo dije aquí al imperialismo norteamericano, ¿dónde están las cuentas de Diosado Cabello? Porque bien pendejo es un capo que no tenga cuentas en ninguna parte. Y que sea, como se llama, un capo que no sale de su casa, no disfruta absolutamente de nada. Pero bueno, que la DEA se fije en uno es un honor. Es un honor. que personajes como Roger Noriega sean los que estén detrás de esto. Es un honor para mí. Para mí. Y desde el punto de vista revolucionario, me demuestra que voy por el camino correcto. Porque una revolución o un revolucionario que no tenga choques frontales con el imperialismo norteamericano, como que le falta algo. Como que le falta algo. Entonces, bienvenidos los ataques a mi persona. Bienvenidos. Ojalá que no se metan con nuestro pueblo. Prefiero que me ataquen a mí y no a nuestro pueblo. Ahora, los ataques a Diosados no van a desmoralizar al pueblo. Lo demostraron ayer y lo han demostrado hoy tantas muestras, tantas formas de cariño. Ellos, ahí amargado, ellos pensaban que ayer yo estaba preso. Seguramente, se comienzan a inventar cuentas. Se van a quedar en el chisme. Vulgar chisme, chismoso es que se van a quedar. Chismoso y deprimido. Para la depresión, señores amargados, tómese su tecito. Ese un tecito de manzanilla todas las noches. Entonces, toma su tecito porque yo voy a seguir aquí todos los miércoles, Dios mediante, mientras tenga vida. El mazo no va a desaparecer. No, no va a desaparecer. Ahora viene la página con el mazodando.com. Ya viene. Viene cerquita. Viene cerquita. Y pronto también vendrá con el mazodando, periódico. Vamos a decir las verdades. Y al que se sienta agraviado por lo que yo diga, vaya a las instancias que considere. No es así en democracia. Así es. Ahora, yo le voy a decir, cuando yo digo algo aquí, digo solo una parte. Detrás de eso hay un cuento larguísimo. ¿Será por eso que nadie me ha desmentido? ¿Será por eso que nadie me ha desmentido? Entonces, me reservo las acciones legales contra los dueños de medios aquí, su directiva de los medios, todas las directivas de los medios que han actuado contra mi persona, acusándome de narcotraficantes, ellos van a tener que demostrarlo. La tienen complicada, creo. Muy difícil la van a tener. Pero muy, muy difícil, señores del Nacional, señores de la Patilla, señores de tal cuadro. Es la ley, ¿verdad? Que tienen todo el derecho de decir lo que quieran y yo también tengo el derecho a defender. Pero bueno, no voy a seguir hablando de mí porque este programa no es para hablar de mí, este programa es para hablar de los amargados. Efemérides, 22 de enero de 1891, hace 124 años en Italia, nace Antonio Granchi, conocido principalmente por la elaboración del concepto de hegemonía y bloque hegemónico. 23 de enero de 1958, 57 años del derrocamiento y huida de Marcos Pérez Jiménez como colorario del gran triunfo popular revolucionario y el inicio de la traición al pueblo de Venezuela por parte de las cúpulas que se impusieron aquí con el mal llamado pacto de punto fijo. 24 de enero de 1959, primera visita oficial de Fidel Castro a Venezuela, siendo este el primer viaje al exterior como jefe de Estado. 24 de enero de 2015, desastrosa marcha de la oposición. Ni se vio. El 25 de enero de 2012, tres años a la siembra del abogado de la revolución, Carlos Escarra. También cumplió aniversario del fallecido Jesús Romero Anselmi, ¿verdad? En estos días. Creo que fue el 26, la muerte de Chucho. El 28 de enero de 1853, hace 162 años en La Habana, nace José Martí Apóstol de la revolución cubana. Nosotros teníamos en mi celda, en la puerta, Abielma y yo, teníamos un cartel que decía algo así, los que no tienen el honor de sacrificarse por su patria, al menos deberían tener el valor de quedarse callados ante los que sí lo hacen. José Martí. Cuando iba alguien para allá, esos coroneles para allá, a ver, le da lo que dice en la puerta y da media vuelta. Y se iban. Se desaparecían. Estábamos presos nosotros. Abielma era mi compañero de habitación. El 28 de enero de 1821, declaración de Maracaibo y su provincia, libres e independientes del gobierno español y unida al gobierno de la Gran Colombia. Dicha declaración fue realizada por el gobernador realista de Maracaibo, coronel Francisco Delgado. Repetimos entonces nosotros, repetimos aquí, las etiquetas, numeral con Chávez, amor con amor, se paga. Una revolución de amor. Mano firme, pero revolución de amor. Y numeral, CELAC es patria grande en homenaje al comandante Chávez. La CELAC es Chávez. Tenemos unos videos del comandante que queremos que y al final tengo uno que el comandante Chávez habla precisamente de un pensamiento de Martín, que lo incluía ahí con todo el propósito. Pero vamos a escuchar lo que hablaba el comandante Chávez de lo que era, el Chávez visionario de lo que era, el golpe lento, el golpe de Estado y el golpe continuado mediático. Mecha lenta llamaba el comandante Chávez. Vamos a escucharlo y seguimos. El golpe de Estado y el golpe continuo petrolero, mediático, económico, tampoco pudieron contra nosotros. Nosotros hemos resistido aquí como 10 shocks de silla eléctrica, pues. gracias a que a la fortaleza de este pueblo, a la conciencia de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, a la fortaleza creciente de nuestras nuevas instituciones y ni que nos metan en 20 sillas eléctricas más podrán derrocarnos. Ellos saldrán derrotados. Arrancamos con este video porque allí queremos que quede plasmado la voluntad de vencer. La voluntad de vencer que siempre acompañó a nuestro querido comandante Hugo Chávez. Siempre, voluntad de vencer y eso nos lo transmitió a nosotros. Nosotros le preguntamos al comandante, comandante, ¿y ahora qué vamos a hacer? Desea Chávez triunfar. Y así debemos ser los revolucionarios y las revolucionarias. Cualquier adversidad para nosotros tiene que ser una palanca para triunfar. Una palanca para triunfar. Y mire que el comandante Chávez y toda Venezuela pues la vivió bien dura por golpes de Estado, por conspiraciones, por intentos de asesinato, por intentos de asesinato morales y físicos. Y al final, bueno, dieron al traste con la vida del comandante. Pero, pero, siempre, siempre, y en cada instante el comandante Chávez nos demostró a nosotros su voluntad de vencer. Ni que nos pongan 20 sillas eléctricas más podrán derrotarnos. Ellos saldrán derrotados. Todo el que se meta con Venezuela se seca, compañero. Todo el que se meta con la patria de Bolívar y de Chávez se seca. Como decía alguien por ahí, ríndanse que están rodeados. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a vencer. Vamos a seguir escuchando el comandante Chávez. Ellos van a tratar de alargar, alargar, buscando la explosión. solo que aquí esa explosión no va a ocurrir. No va a ocurrir. Explosión, la del Caracaso. Aquí los únicos que pueden causar una explosión son las masas populares, no la oligarquía. en los países, yo esto se los quiero decir incluso, es un mensaje a los Estados Unidos, Mr. Bush. Esa explosión, estoy hablando por Venezuela. En algunos países de Eurasia, la estrategia mechalenta funcionó. solo que el caballero Jim Sharp, su ideólogo y la fundación Isaac Newton, perdón, Albert Einstein, son los ideólogos de esa estrategia del golpe suave. Se están, parece que aquí no han tomado en cuenta algunos detalles. en casi todos los países donde esa estrategia funcionó, Mr. Sharp, había gobiernos con poco apoyo popular. Y está, ese es el antídoto, pues, el antídoto. Nosotros acabamos de ganar unas elecciones con más del 60%, por eso es que yo digo, no van a poder lograr esta explosión. ah, que logren, ellos quieren a lo mejor pequeñas explosiones, andan alargando la mecha lenta, alargándola, como el que alarga, no hubo explosión, entonces, dale más, dale más mecha. No hubo explosión tampoco este día, dale más mecha. Y van a seguir alargando marchas, eventos, buscando alguna explosión. Si la explosión logra ocurrir, si ellos logran, nosotros vamos a tratar de que no ocurra, es una gran responsabilidad la que tenemos, y yo estoy al frente de esa operación. De inteligencia contra inteligencia, protección a la ciudadanía, neutralización, neutralización de operaciones adversarias, desarticulación de su estrategia. Hemos aprendido algo en estos años. Decía el comandante, hemos aprendido algo en estos años, eso era en el 2007, y nosotros tuvimos la suerte de estar con el comandante Chávez, también hemos aprendido algo en estos años. Así nosotros neutralizamos y desarticulamos la salida 1, y la salida 2 está a punto de ser neutralizada. Ya comenzaron a sacarle el cuerpo, los que dijeron aquí, llegó la hora, no han vuelto de si llegó la hora, se metieron la lengua en un bolsillo, porque no salieron las cosas como esperaban. Llegó la hora, era para un gran estallido social. Las condiciones son las mismas, el único que puede llevar adelante en Venezuela un estallido social es nuestro pueblo. No será la burguesía ni los burguesitos amarillos que harán una explosión social aquí en Venezuela. no serán. Y el día que el pueblo venezolano, por las circunstancias que sean, ocurra algo de eso, el pueblo sabe para dónde ir. Irá para los atropelladores de toda la vida. Irá donde aquellos que se enriquecieron en este país durante toda la vida y le entregaron nuestro país al imperialismo norteamericano. Estrategia, bueno, el año pasado, igualito, el año pasado la salida. ¿Cuántos intentos? Y este año arrancaron igualito. Todavía tienen la misma mecha el año pasado. Bien larga se les ha puesto. Bien larga. Y nosotros los estamos cazando nada más. No digan que no se lo advertimos y lo decimos con la mejor intención. La mejor intención es de disuadirlos. De disuadirlos. Nosotros estamos siendo sometidos a una guerra no convencional por parte del imperialismo norteamericano y sus lacayos aquí en Venezuela. Total y abierta. Se traen a unos santos niños para acá, expresidentes de unos países con más rabo de paja que nadie, pero se los traen para acá. La democracia vino a ver Venezuela. Ahorita vamos a hablar del récord democrático de esos señores en sus países. porque eso hay que dejar los que hablen aquí, porque ellos jamás y nunca aceptarían en sus países que nosotros fuésemos a meternos. Cuando fueron presidentes no lo hicimos nunca. Somos respetuosos. respetamos a un presidente en ejercicio. Ellos no, ellos se vinieron para acá y respetar a nuestro presidente, y respetar a nuestro pueblo. Y claro que le vamos a responder. Ellos a mí, en lo personal, no me generan ningún respeto, porque ellos llegaron y respetando a nuestro pueblo. Inclusive tengo ahí una cosa que lo vamos a pasar ahora, que ellos abiertamente vinimos a apoyar a la oposición venezolana, lo dice uno de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vienen a apoyar a la oposición venezolana? De cada vez ellos tratan de alargar la mecha para ahí que ocurre, no va a pasar nada y nuestro pueblo se fortalece. ¿Problemas? No los ocultamos, al contrario, los reconocemos y les buscamos solución. O tratamos de buscarle solución en el marco de la constitución, ley y del socialismo. No será con medidas capitalistas. Los que esperaban aquí un paquete económico del compañero Nicolás en la asamblea se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas. Usted escucha, mire, ustedes revisan las declaraciones de esa gente sobre el tema de la gasolina, por ejemplo. Hace poco decían ellos que aumenten la gasolina. ¿Por qué no la aumentan? Ahora cuando se pone sobre el tapete, el aumento de la gasolina, la necesidad, no el aumento, el cobrar la gasolina, el cobrar la gasolina, porque nosotros ahora, en este momento, el gobierno, nosotros no, el país paga, paga para que consuman gasolina. lo que estamos pensando para que se pague la gasolina quien la use. Ahora andan por ahí con argumentos absurdos los que son demagogos, no tienen palabras. La palabra esa es la que habla Lee, no tienen. Van un día para adelante y otro para atrás y así se quedarán. Vamos a seguir escuchando al comandante porque el comandante luego todo esto de la guerra vamos a meterlo ahora con el componente económico. El comandante Chávez nos va a hablar ahí. Vamos a darle. Contacto y el tema económico. El tema económico yo les voy a decir algo. A los dirigentes de oposición y los que salen todos los días atacándome y atacando al gobierno que ya estamos entrando en la crisis económica ¡Ah! Que el precio del petróleo se viene abajo. ¿Sí? ¿Producto de qué? De la crisis mundial del capitalismo. No, la crisis de Venezuela. Ahora quieren, ahora estos pretenden invertir. Bueno, eso es lo que ellos han tratado de hacer siempre. Yo recuerdo cuando regresamos a Palacio después del 12, el 11, 12 de abril. Bueno, entonces era el yo el que le había dado un golpe a Carmona. Pobrecito Carmona, Chávez lo tumbó. Así, así querían ellos invertir ¿No? En la realidad. Ustedes no pueden, no van a poder. No van a poder. Porque nuestra verdad es sólida. Nuestra verdad tiene fundamentos profundos. No van a poder voltearla, alterarla. Que logran a veces confundir a alguna gente. Bien, pero esa es la batalla de las ideas todos los días. Ahora, ellos andan ligando que el precio del petróleo siga cayendo, que siga cayendo. Y nosotros haciendo lo que hay que hacer. 2009, el comandante. Ahorita, ¿qué hace la oposición? Hacen fiestas si el precio del petróleo baja. Chávez profético. Chávez que era capaz de ver más adelante visionario. Y sabía. Y eso que dice el comandante, bueno, vamos con la batalla de las ideas. ¿Por qué el precio del petróleo llega ahora en este momento? ¿Por acciones normales del mercado petrolero? No. No. Por una sobreoferta presentada por el gobierno norteamericano que además la reivindica el presidente Obama como un triunfo. Pasar de producir 5 millones de barril a 9 millones y medio de barril. Pero eso tiene, ¿cómo se llama? Corto aliento. Corto aliento. Y más temprano que tarde los precios del petróleo se van a estabilizar a un precio justo. A un precio justo. Y la ofensiva es completa, ¿no? Uno escucha al vicepresidente de Estados Unidos en una reunión para tratar de torpedear a Petrocaribe. Que los países no deben utilizar sus recursos naturales para influir en otros. Casi que dijo Venezuela no debe utilizar sus recursos naturales para influir en los demás. Nosotros no influimos. Nosotros establecemos una relación clara, directa con los hermanos de Petrocaribe. Con las hermanas de Petrocaribe. Bueno, el tema económico, el tema económico aquí desafortunadamente está sustentado. ¿Sobre qué? Sobre el precio del petróleo. ¿Por qué? Culpa de la revolución. No, eso fue lo que nos dejó la derecha. Los que nos dejaron aquí 40 años el rentismo. ¿Que es fácil salir? No es fácil salir. Y menos cuando tú no tienes una burguesía nacional que sea capaz de producir. que sea capaz de producir. Vamos a seguir escuchando al comandante. De esto se burlaron ellos, de esta parte. Pónganme el precio del petróleo. Oigan, escuálido. Oigan, voceros del imperialismo, los pitiyanquis. Oigan. Y ayer estamos echando números. A mí me encanta la matemática. Y mientras el problema es más difícil, más me gusta. ¿Verdad? Miren, miren, pitiyanquis. Les doy ventaja. Y cuando digo esto, ¿cómo es que dicen? Es porque tengo los pelos en la mano. ¿No es así que dicen? Esto no es grosería, ¿no? No, no vayan a interpretarme mal. Bueno, fíjate una cosa. Mira, negro, fíjate. Mira, voceros de los pitiyanquis, y sobre todo los expertos economistas que salen haciendo análisis. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. No, compadre. Ahora, yo más bien le digo a ellos que se pongan a rezar para que aquí no nos llegue el huracán de la crisis mundial, porque ellos serían los más perjudicados. No hay pueblo ni la revolución socialista. La crisis es del capitalismo, no del socialismo. si nosotros estuviésemos comenzando el gobierno en 1999, ¿en cuánto arrancó el comandante Chávez precio petrolero? En ese momento. Alrededor de los siete dólares ochenta cada barril de petróleo. Gracias a las políticas de los gobiernos de la Cuarta República aquí en Venezuela. no llegaba a ocho. ¿En cuánto estaban las reservas de nuestro país? Reservas monetarias en la quiebra y fuimos capaces de salir adelante. ¿Por qué? Porque cambiamos el modelo, cambiamos el modelo. El cambio verdadero somos nosotros, no es esa derecha que dice ahora el cambio, necesitamos un cambio. ¿Cuál cambio? ¿Cuál es la propuesta que ellos tienen? El capitalismo pero no se atreven a decirlo abiertamente. Ahora tú le preguntas a todos, yo soy de centroizquierda, soy progresista, mentira, son neoliberales y quieren manipular a nuestro pueblo, quieren manipular a nuestro pueblo. Ahora, en ese marco de siete dólares fuimos capaces de salir adelante. Fuimos capaces en el 2002 como lo dice el comandante Chávez que no era que no valía nada, era menos, ya el comandante Chávez lo explica facilito y salimos adelante. Que está en 40 dólares, en 38 dólares, vamos a salir adelante y nuestro pueblo puede tener la seguridad que no será el pueblo que va a pagar las consecuencias de la crisis del capitalismo porque eso no es un problema del socialismo, es un problema del capitalismo. Del capitalismo. cuando ellos hacen ese aumento desmedido de la producción petrolera por métodos que van contra la propia naturaleza, de destrucción de la naturaleza, atentan contra la naturaleza pero atentan contra el mundo también, pero es el sistema capitalista. Y aquí se ha resistido porque estamos en un modelo socialista, porque otro país como en Chile del año, de los 70 no lo hubiese aguantado porque no tenía para nada fuerza. No tenía fuerza, tenía pueblo pero no tenía fuerza. Un pueblo ahí que se restió con su presidente pero no tenía fuerza. Los arrinconaron, los arrinconaron los gringos con sus empresas americanas en Chile hasta hacer crujir la economía chilena, así decían, ni un tornillo. Ahí conseguimos unos videos que la semana que viene los vamos a pasar sobre Chile. Bien, bien bueno lo que, bien bueno digo por la historia lo que significa desde el punto de vista histórico. En el marco del capitalismo, mire compañero, aquí el pueblo estuviera pasando hambre yo, porque en el marco del capitalismo aquí no existiera Mercal, ni Pedal, ni Bicentenario, ni mucho menos jornadas de alimentación de venta de alimentos a cielo abierto. Aquí el pueblo se estuviera muriendo porque aquí no existiría los CDI. Aquí el pueblo no estaría estudiando en el marco del capitalismo pero estamos en el socialismo. Estamos en el socialismo. ¿Construcción de viviendas en el capitalismo para el pueblo? Sí Luis. Lo más que puede ocurrir es que vamos a disminuir la velocidad pero no será el pueblo el que va a pagar las consecuencias. No. Ojalá despertar una verdadera burguesía nacional, nacionalista, que sea capaz de tener empresas que produzcan de verdad. 96% de los dólares que se producen en este país los produce el Estado. solo el 4% los produce la empresa privada. Pero ellos aspiran que le entreguen el 100% de esos dólares. ¡Ay, qué mantequilla! Si cualquiera. Así cualquiera. Vamos a seguir escuchando comentando Chávez. ¿Qué es lo que se tiene Venezuela? No se va a detener la revolución. En ese último extremo de que el petróleo sea cero. Bueno, ellos ya lo hicieron aquella vez del sabotaje. El petróleo lo pusieron no en cero, en negativo. Negativo porque no producíamos nada y teníamos que importar gasolina a precio internacional para venderla al precio nacional que es la más barata del mundo, la gasolina venezolana. Así que ellos pusieron el precio a negativo y sin embargo no se detuvo esta revolución. Salimos fortalecidos como saldremos fortalecidos este año y los años que vienen con el favor de Dios y el trabajo de todos. Por eso el pueblo decía en la calle con todo y saboteo con Maduro me resté. Eso lo decía el pueblo el miércoles pasado. Cuando estábamos el miércoles cuando fue el compañero allá a la asamblea a dar su mensaje anual. Repetímosla etiquetas numeral con Chávez amor con amor se paga numeral con Chávez amor con amor se paga y numeral Celac es patria grande numeral Celac es patria grande. Lo explicó el comandante facilito nos pusieron a menos de cero negativo pues porque no producíamos y teníamos que comprar gasolina a precio de mercado internacional para venderlo aquí al precio nacional. y salimos adelante y vamos a seguir saliendo adelante porque es un pueblo consciente un pueblo que no se vaya a dejar chantajear por los manipuladores de la derecha. Ah, ¿qué ocurriría aquí? en el que Chávez nos eche nos diga con sus palabras ¿qué pasa aquí cuando quien gobierna es la burguesía? Quien gobernó fue la burguesía. Vamos a escuchar al comandante. Cuando la burguesía manda cuando los ricachones mandan cuando los escuálidos mandan ellos se adueñan del poder para su propio beneficio. mire, eso lo desarrolló incluso de una manera muy matemática además porque fue un gran matemático Aristóteles en su tratado aquel llamado la política. Aristóteles lo dice poniendo ejemplos matemáticos con números y sistemas y conjuntos numéricos lo demuestra con tablas pero es sencillo cuando los ricos mandan la burguesía manda ellos se adueñan de todo como aquí estaban adueñados de todo la riqueza del país que es de todo ellos se la cogen y así tenían en sus manos petróleos de Venezuela las empresas grandes del Estado tenían en sus manos el Banco Central nada más que es el banco de todos los venezolanos pues donde se guardan hasta las reservas de oro en el Banco Central hay un oro guardado ahí unas barras de oro que era la moneda antigua pero que todavía tiene un gran valor en el mundo el oro y las reservas monetarias del país pues se guardan ahí ellos manejaban eso a su antojo sin consultar con nadie sin preguntarle a nadie ellos manejaban todos los bancos los privados y los públicos también ellos manejaban el poder las mejores tierras los grandes latifundios todo el sistema económico productivo todas las importaciones las exportaciones todo el comercio todo pues lo que se dice todo todo hoy ya no manejan todo les queda un espacio tienen bastante poder pero ya no tienen todo ellos quieren todo hemos rescatado buena parte de la riqueza nacional para los venezolanos PDVSA del Banco Central las empresas básicas de Guayana los bancos del Estado hemos nacionalizado bancos y ahora la Cante B en fin tenemos recursos allí bien administrados para pagar los aguinaldos aquí no había ni para pagar aguinaldos el primer año de gobierno que aguinaldos yo recuerdo que tuve que hacerle un préstamo a unos banqueros privados mire préstenme una platica allá en diciembre para pagar los aguinaldos el año 1999 y además que pagando aguinaldos ahí hasta donde se pudo nos cayó la tragedia de Vargas válgame Dios dijeron los escuálidos que era castigo de Dios porque había llegado el diablo aquí que era Chávez el diablo son ellos ellos son el diablo capaces de acabar con todo yo no soy sino un soldado y el pueblo al que llamo a que sigamos fortaleciendo el apoyo al gobierno revolucionario la unidad popular la unidad nacional porque esa es la voz de Dios Dios está en el pueblo en esos niños en esas niñas y sobre todo en los más necesitados se apoderan de todo parecen como se llama la plaga una langosta la plaga de langosta que donde llega acaban con todo así es la burguesía cuando manda así gobernaron este país y acabaron este país 7 dólares el precio de barril cuando llegó el comandante Chávez a 10 dólares vendió toda la faja petrolífera el orinoco a precio a 10 dólares lo vendieron a precio de carbón y quien se quedaba con la diferencia la burguesía venezolana esa burguesía vaga que lo único que han hecho es chupar la plata ahí están todos quieren ser candidatos presidenciales y candidatas presidenciales todos absolutamente todos en un en un afán de lucro incesante no van a poder porque no van a volver a gobernar este país más nunca y más nunca la CANTEB va a estar en manos de ustedes y más nunca PDVSA va a estar en manos de ustedes más nunca la CBJ va a estar en manos de ustedes más nunca la banca del estado va a estar en manos de ustedes más nunca las empresas eléctricas van a estar en manos de ustedes más nunca el poder va a estar en manos de ustedes porque lo tiene el pueblo en este momento y no lo va a soltar vamos a seguir escuchando el comandante Chávez sobre este mismo tema cuando manda la burguesía y ellos se adueñan de todo llega un momento en que las protestas populares se hacen tan fuertes permanentes y consistentes que ellos necesitan de una policía represiva para que contenga al pueblo de un ejército una guardia una fuerza armada represiva para contener la protesta y ellos andar tranquilos pues y de unos poderes además de los poderes del estado burgués sometidos a sus intereses y es así como teníamos un poder judicial aquí que ya no es el de hoy aquí teníamos un poder judicial subordinado a los intereses de la burguesía y lo mismo pasaba con como se llama con la la fiscalía el poder ministerio público el poder ciudadano todos los poderes del estado ejecutivo legislativo ellos manejaban el congreso a su antojo y hacían las leyes como les venía en gana ahora se molestan porque la asamblea nacional aprueba leyes como la ley de policía nacional tratan de ridiculizarla o como la ley de las comunas para darle más poder al pueblo la ley de la propiedad comunal la nueva ley de bancos para prohibirle a los banqueros que hagan negocios con la plata del pueblo porque eso es lo que han hecho los banqueros a lo largo de la historia viene el pueblo la sociedad deposita su platica ahí y vienen los banqueros como el bandido aquel que se fue para Estados Unidos con millones y millones de dólares y ahora tengo yo que estarle pagando a los ahorristas y él se llevó la plata y allá está protegido por el gobierno de los Estados Unidos entonces los banqueros ahora no pueden estar prohibidos por la ley claro a ellos no les gusta eso ellos quisieran tener manos libres para seguir saqueando robando estafando al pueblo engañando al pueblo el gobierno que yo dirijo el Estado que yo presido por mandato de esta constitución el Estado que yo jefaturo más bien yo presido la república y jefaturo el Estado por mandato de un pueblo no estará pero más nunca al servicio de los intereses de la burguesía venezolana estará al servicio del pueblo venezolano esa es la verdadera democracia esa es la verdadera democracia ellos hablan de la separación de poderes una de las cosas que es violación de derechos humanos y separación de poderes en Venezuela aquí antes no había separación de poderes todos ellos estaban subordinados al poder económico de la burguesía todos ellos presidente del banco central ¿quién era? un banquero un banquero ministro de finanzas ¿quién era? un banquero así era siempre quienes mandaban aquí a la burguesía instalaron se instalaron como dueños de medios de comunicación y decidían y decidían quién era presidente y si no le gustaba al presidente lo vetaban aquí no vetaron durante años al presidente Herrera RCTB no lo sacaban dijera lo que dijera así era estaban subordinados a esos grandes intereses claro lo que era del pueblo ellos se lo robaban y eso es lo que quieren seguir haciendo pero como dice el comandante más nunca señores más nunca y por eso es el desespero ¿no? campañas internacionales contra nosotros por eso es el desespero de atacarnos bastante atacaron al comandante Chávez ¿qué nos dijeron del comandante Chávez? no me voy a comparar por favor con el comandante Chávez uno es ahí pequeñito comparado con él pero ¿cuánto lo atacaron? aprendimos de él aguantar lo que digan y no nos vamos a rendir no vamos a dudar no nos vamos a dejar chantajear no nos vamos a dejar manipular al contrario esas cosas lo que hacen es a nosotros forjarnos al espíritu y darnos cada día más fuerza más fuerza ellos pensaban que yo ayer iba a pedir la baja y yo ayer fui para mi sesión hice mi sesión después nos fuimos ahogados hasta hice una jugada buena ahí viejito y todo todavía tranquilo tranquilo sin ningún tipo de problema porque mi conciencia está tranquila rodeado de mi familia de mi esposa mis hijos de mis amigos y de un pueblo que nos dio ayer una muestra de solidaridad inmensa por eso con amor se paga no hay forma no hay forma ni manera quien me pase por la mente traicionará a nuestro pueblo no hay forma ni manera sale uno fortalecido en lo espiritual y ellos se ríen jajaja ríense yo no me voy a reír de ustedes nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos venido haciendo siempre siempre lo hemos venido haciendo mañana tarde y noche calladito la mayoría de las veces pero haciendo nuestro trabajo y así será y este último video que tengo aquí por ahora del comandante en verdad es para él es para el comandante donde quiera que esté porque él habla de de su más grande ídolo que fue Bolívar pero en verdad es como que fuera él y nosotros hablando de Chávez ahorita digan lo que digan señores amargadas a mi me resbala lo que ustedes digan nuestro amor por Chávez no se mide por lo que ustedes digan sino por lo que nosotros sentimos por él vamos a escuchar este video y a verlo hablando de Bolívar dijo lanzó una frase también estremezadora qué drama dijo Martí hablando de Bolívar ser capaz de mirar los siglos futuros pero estar enclavado en el presente en su presente qué drama no Manuela lo dijo de otra manera en su diario de Paita años después de la muerte de Bolívar Simón Simón no era de este siglo decía Manuela era del futuro él no era de este siglo por eso fue víctima de su tiempo histórico Simón Bolívar fue víctima de su tiempo histórico no era su tiempo y él lo entendió cuando dijo un día el gran día de nuestra América aún no ha llegado mis angustias dijo vivirán en el futuro y termina el discurso de angostura con esa frase volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá con admiración y pasmo ya veo a esta inmensa región ya me la imagino ya la veo a esta patria ya la veo anchurosa hermosa y grande más grande por su moral por sus luces y por sus virtudes que por su libertad y su gloria que por su tamaño por su extensión que por su riqueza y dijo ya la veo ya la veo ya la veo mostrándole al mundo antiguo la majestad del mundo moderno ya la veo coronada por la gloria sentada en el trono de la justicia con la libertad y la igualdad mostrarle al mundo como se construye el futuro ya la veo ya la veo él se imaginaba a la patria que no vio nosotros la estamos comenzando a ver y nosotros la veremos en verdad ese video es para el comandante ya ves un visionario como lo fue Bolívar un visionario es una que era capaz de ver más allá de lo que veíamos los simples mortales de ver y prever y actuar en base a lo que veía tomar decisiones y cuando comenzábamos 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 a verla desafortunadamente pues se nos va el comandante pero nosotros la veremos en nombre tuyo Chávez nuestros hijos la verán en nombre tuyo nuestros nietos la verán en nombre tuyo y ellos sabrán que fue gracias a un hombre como Hugo Chávez que fue capaz de entregar su vida por esta patria nosotros tenemos símbolos que adoramos que amamos profundamente que respetamos y que seguimos Chávez es uno de ellos Bolívar es otro son nuestros guías y en base en base a eso nosotros actuamos y no podrán con nosotros se lo garantizó comandante que nuestros hijos y nuestros nietos verán a esa patria hermosa empinarse empinarse y que sea la patria que usted soñó o la patria que soñó Bolívar lo que se ha logrado hasta ahora no lo vamos a perder no porque perdiendo lo logrado hasta ahora jamás alcanzaríamos lo que se planteó en algún momento tenemos que preservar lo logrado para seguir avanzando para nosotros Hugo Chávez es el Bolívar de nuestros tiempos digan lo que digan señores amargados digan lo que digan señores de la amargura para nosotros Hugo Chávez es el Bolívar de nuestros tiempos así lo sentimos así lo sentimos bueno tenemos numeral con Chávez amor con amor se paga y numeral CELAC es patria grande numeral con Chávez amor con amor se paga y numeral CELAC es patria grande antes de irnos al corte ya va vale que pasa quien va ganando el juego de hoy estamos estamos como eso que estamos ah Magallanes es la que está perdiendo aquí está la franela de los tiburones ah lo mismo también firmada firmada ahí está la firma de los peloteros mete la cámara aquí vale si es pichirre vale aquí está la firma de los peloteros esta es la franela de los tiburones quien firmó aquí aquí está aquí está que está el número de Felipe Lira ajá Felipe Lira Felipe Lira tremendo pichirre Egmer Escalona Rafael Cova César Suárez el samurái Alex Cabrera Guillermo Rodríguez Fernando Hernández Abel Nieves Junior Guerra Miguel Roja Odúbel Herrera novato del año y un sema ahí jugador más valioso dijeron algunos periodistas venezolanos MVP el jugador más valioso de la liga de béisbol profesional venezolano Cole Kimball número 67 Alfredo Acebe mexicano Gregor Infante Gregor Infante lanzó hasta 100 millas Enrique González Alcides Escobar Junior Guerra por aquí Julio de Paula Ramón Ramírez y está pues nuestro equipo Tiburones de la Guadera el año que viene será el año que viene será el año que viene será algún día será mejor dicho algún día será Tiburones para encima vamos ahora sí al corte y regresamos así sepas que rompe nubes échala arriba de la piel el grito de la tierra cuando se asome el alma a los ojos del hombre entonces vamos hombre sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga sostén con tu palabra mi papá no decía a mí no decía a nosotros su palabra tiene que ser un documento donde usted vaya sostenga su palabra contra viento y marea si no no la ponga no de su palabra si usted no va a cumplir con su palabra la palabra está relacionada con la verdad es un valor sostener la palabra antes decían palabra de hombre uno tiene que decir ahorita palabra de hombre y palabra de mujer palabra de revolucionario palabra de revolucionario el pueblo ama a Chávez porque Chávez siempre sostuvo su palabra siempre 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 y así tenemos que ser todos los revolucionarios cuando nos comprometamos con algo llueva, truene o relampaguee ahí debemos salir mete la cámara allá que es el autobús en ese autobús que está allá ruta escolar huracoa ese es el colegio Oscar Emilio Ortega Palmar un autobús ahí está de lejito que se ve el autobús completo de lejito de lejito de lejito un pelito tenía cuatro ventanitas y ese autobús lo dibujaron los niños de ese colegio míralo aquí está aquí están los niños esto solo es posible en revolución esto sí le alegra uno aquí está mira la foto se ve aquí mira aquí están los niños con su autobús en la mano ellos andaban para arriba y para abajo con su autobús en la mano con su autobús en la mano era su sueño era su sueño y por allá su alcalde un día fue Marlene para allá y conversaron los niños se le presentaron y vino Marlene y me dijo yo hablé con el presidente y conseguimos autobús pero conseguimos autobús muy grande y entonces nos pasaba por la calle ¿cómo se llama? de Choroní y no podíamos mandar el autobús hasta que conseguimos autobús más pequeño un poquito más pequeño y mira esto solo es posible en revolución esto es porque uno se llena de amor mira esto miren señores de la amargura así claro se suena el pueblo por diáselo según ellos esto solo es posible en revolución en socialismo en el capitalismo esto no es posible en el capitalismo ni esos niños no puedan estudiar ahí está mira el autobús que tienen ahora mira aquí están los niños felices ahí están mira esto mira mi comandante aquí está al lado suyo que felicidad de esos niños ahora tienen su autobús ahora tienen su autobús para ir a su colegio 375 niños y niñas que antes iban caminando y tenían su autobusito en la mano gracias a quien gracias a Chávez gracias a esta revolución gracias al socialismo y el socialismo llega a todas partes a todas partes no es excluyente es incluyente es incluyente es más el socialismo va a buscar los problemas donde estén por ese pueblo veían a esos niños con ese autobús en el capitalismo y le tomaban una foto solo para los álbums para la revista mira que coloquial en el socialismo vamos a resolver problemas por eso esos niños su directora Mireia Leal y ellos reclamaban porque ellos eso no sé cuándo fue que Marlene y por allá después reclamaban y era que teníamos autobús que era muy grande entonces el alcalde dice que no doblaba en las no se llama esto en los cruces hasta que conseguimos este autobús más pequeño y ya lo tienen gracias a la revolución ahí es donde dice el compañero presidente Dios proveerá como le voy a decir que no a un pueblo ¿verdad? ahí va pues felicitaciones a los niños y niñas de la unidad educativa Oscar Emilio Ortega Palmar masazo positivo ¿lo tenemos listo? vamos a ver porque aquí los que dicen otra cosa que solo es posible en socialismo yo vi eso en televisión yo creo que yo vi eso en televisión y yo dije que bonita esa 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 historia ese testimonio y vamos a presentarlo aquí con el mazo dando buenas tardes mi nombre es Orangela Sánchez bienvenido hoy les voy a presentar mi vivienda otorgada por la gran misión vivienda venezuela pasemos adelante hace un año el 4 de octubre del 2013 me fue entregada mi vivienda una vivienda digna en la cual vivo con mis dos hijas gracias a mi lucha social que he venido desarrollando en todo el eje de la carretera vieja se hicieron una una serie de documentación en la cual me dieron respuesta por la situación del riesgo antiguamente vivía en un rancho de tabla y sí en la cual tenía problemas de alto riesgo tanto en la parte posterior del talud y la parte al frente del rancho en el eje de la carretera vieja específicamente en el sector las lomitas se han luchado ya tenemos ubicado aquí en este urbanismo El Chorrito 34 familias en la cual estaban en situaciones de riesgo situaciones de enfermedad y problemas críticos pobreza extrema la gran misión vivienda venezuela aparte que ha sido una demostración una demostración de dignificar a la vulnerabilidad que tenemos no tanto aquí en el municipio de Huacaipuro sino a nivel nacional cuántas respuestas habitacionales se le ha dado a todas esas familias de pobreza extrema que no han tenido recursos cómo tener una vivienda digna porque de rancho a cartón a venir a darle este gran premio un apartamento de dos habitaciones de tres habitaciones eso es imparable el proyecto todo mi día es pateando calle porque así es que se hace este proceso revolucionario ese es uno uno de las casi 700 mil viviendas que se han entregado según el señor Borges solo son si son maquetas y son 22 son 22 las que se han entregado se burlan del pueblo ¿eh? ¿cómo esta compañera no va a estar feliz ella y su familia? vivían antes en un rancho vivían antes en un rancho y la revolución solo es posible en el socialismo en el capitalismo eso no va a existir camaradas hermanos de la vida que no tiene su casa en el capitalismo no la va a tener jamás y nunca la va a tener el compañero presidente ha dicho que este año vamos a construir 400 mil viviendas 400 mil ahí está el ministro y todo el equipo trabajando arduamente los compañeros de Sidoro haciendo todo un gran esfuerzo para producir las cabillas el material el cemento todos todos sumando más barrio nuevo barrio tricolor que también va a llegar a 200 corredores este año eso es posible en el capitalismo no lo van a encontrar no lo van a encontrar por eso el desespero de ellos porque saben que mientras más tiempo pase el pueblo va a tomar más conciencia que lo que está en esta constitución hermosa constitución ha sido posible gracias a que tuvimos a Chávez y gracias a que el comandante Chávez lanzó su proyecto para nuestro país un sistema político distinto nuestro socialismo bolivariano y chavista bolivariano y chavista bueno aquí tengo algunas noticas ojalá tengo bastante bastante material porque aquí estuvieron unos expresidentes que exigen respeto pero ellos no respetan primera contradicción llegaron aquí ofendiendo al presidente faltando de respeto a nuestro presidente y al pueblo venezolano pero ellos exigen respeto para ellos porque ellos son muy importantes vinieron aquí a hablar de derechos humanos ellos a hablar de derechos humanos personajes como Calderón como Piñera y como Pastrana hablar de derechos humanos aquí en Venezuela de democracia aquí en Venezuela bueno pero esos son los héroes que tiene la llamada oposición venezolana vamos a ver algunas perlitas de estos señores en sus mandatos vamos a tocar aquí el tema de los derechos humanos por ejemplo comisión intercambio eclesial de justicia y paz terrorismo de estado y planes militares administración Pastrana escúcheme Pastrana Andrés Pastrana además falta respeto viene aquí paisano le dice al presidente Nicolás ay dale que falta respeto de usted señor con todo el respeto de nuestros hermanos colombianos pero usted vino para acá fue a provocar a provocar que le respondamos que usted es indeseable eso fue lo que usted vino para acá sin embargo como nosotros no tenemos la práctica que tuvo usted allá en Colombia por ejemplo de formar como es que se llamaba esto el plan Colombia quien lo inició fue usted como lo explica más adelante en un video que tengo por ahí nuestra querida piedad pero aquí está el gobierno de Andrés Pastrana no fue la excepción el 7 de enero de 1999 se iniciaron oficialmente los diálogos entre el gobierno de Pastrana y la FARC en aparente búsqueda de una salida el gobierno necesitaba ganar tiempo a fin de realizar una reingeniería de sus tropas las cuales acusaban a desmoralización creciente por los golpes recibidos aquí están violaciones de derechos humanos del gobierno de Pastrana 99, 2000 2001 y 2002 masacres en el 99 402 en el 2002 en el 2548 en el 2001 643 en el 2002 544 para un total de 2.137 masacres con 28.408 víctimas señor Pastrana violador de los derechos humanos asesinados pues por su gobierno asesinados por su gobierno desapariciones forzadas eres experto Pastrana en esto y vienes a hablar que derechos humanos no inmoral desapariciones forzadas 443 en el 99 no aparece aquí la cifra del 2000 pero en el 2001 1243 y en el 2002 734 aquí habla de un total de 4123 desapariciones forzadas asesinados por razones políticas señor Pastrana desplazados habla de 2 millones desplazados internos 1 millón en su gobierno 1 millón 360 mil 298 desplazados internamente muchos de ellos terminaron aquí en Venezuela porque su gobierno fue incapaz de protegerlo ejecuciones extrajudiciales homicidios políticos señor Pastrana en su gobierno en su gobierno 13 mil 839 en 4 años inmoral torturas aquí están en un semestre 163 en el 2001 tienen registrado sindicalistas asesinados 529 sindicalistas asesinados por su gobierno señor Pastrana y viene a hablar usted aquí de derechos humanos inmoral es usted durante el gobierno esto es la revista semana miércoles 28 no esto que fecha es 11 de abril del 2014 según esto durante el gobierno de Pastrana se cometieron 469 ejecuciones extrajudiciales es decir una persona asesinada cada 3 días por el ejército entonces me imagino por el ejército dice aquí por el ejército su gobierno señor Pastrana usted es un inmoral no tiene moral para hablar de derechos humanos aquí en Venezuela usted vino por acá fue a provocar mira con quien te juntas Pastrana Andrés Pastrana con Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1983 entrevistándolo un ser humano un ser humano que ame la democracia por muy periodista que sea le provocará entrevistar a Pinochet a menos que comule con sus ideas aquí está miren entrevistándolo que bonito que bello usted señor con su micrófono en la mano entrevistando al señor Pinochet admiraba usted a Pinochet que fue a entrevistarlo allá a Chile mira con quien está aquí con su jefe mira eso fue lo que vino para acá para Venezuela aquí está mira esto mira Andrés Pastrana Colin Powell Prince Turkey en Washington DC 2006 fumándose un tabaco que pareciera vano no se diga que estaban cometiendo allí algún tipo de cosas raras porque no podían fumar parece cohiba por lo que dice aquí pareciera cohiba que bueno eso fue lo que vino para acá para Venezuela eso fue lo que vino para acá Pastrana aquí está otro vamos a ver que tengo yo por aquí vamos a ver poquito a poco no se me desesperen que todos hay señor Piñera no se preocupe no se preocupe señor Piñera Piñera afirmó que gobierno de Allende quebrantó la democracia el gobierno de Allende Allende quebrantó la democracia y por eso Pinochet lo tumbó Pinochet es su héroe el héroe de Piñera el presidente chileno señor Austin Piñera dijo hoy que el gobierno de la unidad popular que encabezó Salvador Allende quebrantó la democracia quebrantó la legalidad y el estado de derecho en nuestro país y eso también debemos recordarlo que inmoral es este señor Piñera no podemos recuperar a desaparecidos se parece a aquellos se acuerdan de que Chávez se les murió y nadie se los va a devolver muy parecido a esas declaraciones Piñera afirmó que el gobierno tengo unos videos de Piñera por ahí de su gobierno miren esta perla Piñera Chile no puede ofrecer un sistema de educación completamente gratuito completamente gratuito no todo el mundo tiene que pagar por todo 5 años estudiante estudiando miren esta niña tiene aquí 5 años estudiando 15 años pagando esto es gracias a Piñera eso fue lo que vinieron para acá hablar de libertades de igualdad de respeto a los derechos humanos como revolcaban a los muchachos estudiantes que salieron a protestar por el derecho al estudio el gobierno no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones primero porque Chile no está posibilitado de alcanzar esta meta pero en segundo lugar porque no es justo que los impuestos que pagan los más pobres en nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos según él que pena vale que pena por eso ese pueblo el estudiantado salió a protestar durante su gobierno respeto yo no lo respeto porque usted no lo respeta en nuestro pueblo es más tenemos lo de Piñera por ahí lo tenemos listo lo tenemos miren lo que dijo Piñera llegando aquí a Venezuela a apoyar y también a visitar escucharon lo que dijo que él había venido para acá invitado por la oposición democrática de Venezuela y a apoyarla apoyar a la oposición venezolana apoyar a la oposición venezolana ves que no respetas a nuestro pueblo señor Piñera imagínate que nosotros hubiésemos ido a Chile Diosdado Cabello el hijo de Felice se va para Chile y llegaba al aeropuerto cuando tú eras presidente y yo decía yo vine para acá a apoyar a los mapuches que han sido detenidos arbitrariamente por el gobierno de Piñera que hubiera pasado que hubiese pasado que utilizaste las leyes hechas por Pinochet para encarcelar a los mapuches y perseguirlos que hubiera pasado seguro que él falta de respeto hubiese sido yo ahora pero tú eres expresidente por favor por cierto hay una declaración de él su declaración jurada yo pedí esa información que no me la tienen pero la voy a traer la semana que viene se triplica la fortuna desde que entró a la presidencia hasta que salió su fortuna que ya era de millones de dólares se triplica en ese laxo cosas que ocurren solo en Chile y de esos presidentes ah pero si nos vamos para México Calderón con Calderón aquí está una revista que se llama Contralínea con Calderón 52 periodistas asesinados 52 periodistas asesinados miren habla aquí de derechos humanos Calderón 102 periodistas muertos en el país y dice aquí y dice aquí en el con Felipe Calderón del 2006 y el 2012 se dispararon a 71 asesinados periodistas en México vas a hablar de derechos humanos de respeto a los derechos humanos vas a venir aquí a hablar de buen gobierno y tú si fuiste legítimo porque a ti te eligieron con el 0,03% de diferencia y aquí los que te invitaron te reconocen eso fue lo que trajo la oposición para Venezuela toda una joyería con estucho y todo toda una joyería si ellos si allá hubiese ocurrido miren lo que ha venido ocurriendo aquí en Venezuela en el gobierno del compañero Nicolás Maduro que es una cosa despiadada el ataque y yo no tengo ninguna duda que comparando todo el ataque mediático contra el compañero Nicolás Maduro desde que recibió la presidencia y lo comparamos inclusive con los ataques al comandante Chávez por lo menos al comandante Chávez ellos dejaban pasar 3, 4 días sin un ataque con Nicolás han sido todos los días buscando desestabilizar buscando desestabilizar y cuando llegan ellos aquí que casualidad todos montaditos así todos montaditos llegan aquí lanzan su campaña el presidente iba para la CELAC ellos no querían que Nicolás fuese para la CELAC arranca la denuncia esta la infamia contra mi persona que no es contra mí que es contra la revolución bolivariana cuál es el próximo paso y él dice que venía para acá a visitar a Leopoldo López y a apoyar a la oposición venezolana que está apoyando a Leopoldo López miren están muy tristes ahí mucha tristeza están apoyando a Leopoldo López a eso fue que vinieron para acá para Venezuela respeto no exigen respeto que ustedes no respetaron a este país no, no ustedes no lo respetaron y todavía aquí hay venezolanos por Dios venezolanos en la oposición que creen que trajeron para acá a lo mejor que ha pasado por América como presidente y les tienden y les preparan no, es que ahí es donde se ve ahí es donde se ve el plan son parte del plan de desestabilización son parte de alargar la mecha esa que hacía el comandante Chávez buscando buscando así tristemente fue la visita ahorita tengo unos masazos buenos todavía hay con algunas fotitos y otras cosas 23 de enero aquí está mira el mercurio es como estaba en Chile la cosa graves dificultades para abastecimiento de pan no les importaba nada hasta el mismo pan mira mercado negro con el pan 250 al kilo desmayos y llantos en las colas así lo llevaron al pueblo en Chile decía el compañero presidente Allende un pueblo disciplinado organizado y consciente es junto a la limpia lealtad de las fuerzas armadas y de carabineros la mejor defensa del gobierno popular y del futuro de la patria cuando hubo la grieta cuando Pinochet saltó saltó y una semana antes le había jurado lealtad por eso los traidores a los traidores no los quiere nadie ni la historia quiere a los traidores ni la historia quiere a los traidores ni la historia sanguinarios atención puesto 1 esto fue en el momento este es un libro que se llama es de Robinson Rojas estos mataron a Allende miren como transmiten esto esto es recopilación de lo transmitido atención puesto 1 atención puesto 1 aquí unidad de combate alfa 1 general Palacio solicita hablar con general Pinochet el jefe de las fuerzas de ataque y destrucción y arrasamiento del palacio de la moneda Javier Palacio tomó el auriculares del equipo de comunicaciones de la patrulla de penetración y con voz seca precisa dijo general Palacio general Pinochet misión cumplida moneda tomada presidente muerto ¿cómo está el cadáver? preguntó el comandante en jefe destrozado que nadie lo vea lo vea espera instrucciones esa es la derecha Piñera de este sector los que invitaron a Piñera a Calderón y a Pastrana para acá de ese sector adoradores de Pinochet aquí no van a encontrar un militar así se los llevaron ustedes para Plaza Altamira lo que tenemos ahorita es militares patriotas en nuestra fuerza armada que aman a su pueblo incapaces de una acción de ese tipo hechos aislados ah bueno los hechos aislados tienen respuesta inmediata pero jamás encontrarán una fuerza armada capaz de masacrar a su pueblo como ocurrió en Chile como ocurrió en Chile sigo aquí que renuncie en salvador agente y parlamentario es primera justicia se parece en primera justicia se combate por el pan que renuncie en salvador agente y parlamentario eso fue en Chile y miren lo que era aquí en la cuarta república los documentos de Fede Cámaras del 8 de octubre de 1979 los aumentos generales de salario generarán en desempleo y miseria la responsabilidad no es solo del poder ejecutivo tanto el poder legislativo como los partidos políticos y los medios de comunicación social deben colaborar en la solución de un problema de tanta jerarquía no le aumenten sueldo a la gente porque eso va a traer miseria según Fede Cámara y como aquí mandaba Fede Cámara no le aumentaron el sueldo a los trabajadores contra el alza de salarios por ley sigue dura Fede Cámara y se negaban pues contra el alza de salarios por ley sigue dura Fede Cámara esto de cuando del 79 y esta miren lamentable asesinato de como cubrían aquí el lamentable asesinato de Fabricio Ojeda miren como eran los medios y como los trataban esto salió en la última noticia del 22 de junio de 1966 dos hematomas presentaban el cadáver de Fabricio además del surco en el cuello por el ahorcamiento investigación del fiscal general pedirán familiares declaró ayer el hermano del ex parlamentario ¿por qué investigación del fiscal general? véanlo aquí aquí también la familia Hilda y su sobrina María Elena hija del guerrillero del jefe guerrillero madre auxiliadora Ojeda hermana de Fabricio Ramón Ojeda hermano de Fabricio el juez Francisco Cumar y el fiscal Villegas Araujo cuando eran abordados por los periodistas la salida de la sede del CIFA y aquí está desafortunadamente aquí está el cadáver de porque salió en la prensa el cadáver de Fabricio y aquí el fiscal general confirmó que se trata de un suicidio en el mismo periódico al mismo día suicidio aquí está José Vicente como siempre José Vicente consecuente como siempre consecuente aquí está una foto histórica esto como que son los asesinos sí y José Vicente aquí arriba defendiendo a los que no tenían voz en ese momento siempre José Vicente consecuente así era que actuaba la derecha venezolana y sus discípulos quieren gobernar este país otra vez depende de nosotros pueblo de Venezuela Fabricio Ojeda era como cualquiera de nosotros como cualquiera cualquiera de su pueblo que amaba y quería firmemente una revolución asesinado Jorge Rodríguez igual Noel Rodríguez igual Livia igual ¿cuántos fue? más de 3 mil desaparecidos Pinochet eso era Pinochet aquí Escuela de las Américas somos expertos no decía el coronel este que eran expertos en la Escuela de las Américas vamos a leer aquí rápidamente nuestros mazazos de la semana en la Liga Nacional Liga Americana Diosdado te cuento detalles del foro organizado por María Violencia yo mandé una gente para allá los personajes que recibieron clases de democracia entre comillas de estos personajes Pastrana Piñera y Calderón y de la señora María Violencia por favor que firmó el decreto de Carmona pura democracia el día lunes 26 de enero de 2015 en el hotel Palas Caracas o Caracas Palas fueron los siguientes Antonio Ledesma Davies Molaski Roberto Enrique presidente de COPEI Asdrúbal Asdrúbal eso defensor de los derechos humanos que no dejaba pasar a nadie junto con Antonio Ledesma no dejaban pasar a nadie de la plaza venezolana Carlos Blanco asesor de María Violencia la señora Tintori esposa del monstruo de Ramo Verde Patricia Ceballos alcaldesa de San Cristóbal Aristigueta Granco Gerardo Blay alcalde del municipio Baruta Andrés Velázquez candidato a la Asamblea Nacional y militante de Causa R Gaby Arellano por voluntad popular Jesús Ramírez miembro de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela Rolando Antiveros estudiante de la Universidad de Santa María Carlos Vargas estudiante de la Universidad Andrés Bello Julio César Rivas presidente y fundador de Jabú el único que faltaba ahí era Lorenzo Alelu hubieran dado permiso hubieran pedido permiso por cierto estos señores fueron a visitar provocando porque ellos no fueron a provocar entonces después dijeron se demuestra que es un preso político él es un asesino y está preso por asesino por llamar a asesinar a más de 43 venezolanos un asesino en serie pues Américo Martín por cierto yo vi unas declaraciones de Américo Martín aplaudiendo a a Rómulo Betancur que Rómulo Betancur debió actuar así él justificando la actuación de Rómulo Betancur con todos los muertos y desaparecidos a veces se le pasó la mano fue el comentario más duro que le hizo a Rómulo Betancur como cambia la gente por eso los conversos los conversos hay que verlos de frente como cambia la gente cuántos compañeros te mataron Américo Martín los gobiernos adecos aquí y tú defiendes ahora al verdugo a Rómulo Betancur cosas de la vida Richard Blanco diputado Leonardo Padrón escritor Luis Chatein periodista eso pura intelectualidad Marcel Granier periodista Cecilia García Arocha rectora de la Universidad Central de Venezuela Luis Somaza concejal de Baruta Roberto Marrero concejal de Baruta Alfredo Jimeno concejal de Chacao Rafael del Rosario concejal de Chacao Reinaldo Díaz concejal de Latillo como puedes apreciar no asistieron los adecos ni tampoco Primero Justicia ni mucho menos Ramón Muchacho el alcalde de Chacao que habrá pasado ahí ah porque que además yo dije ellos vinieron a meterse aquí en Venezuela y terminaron metiéndose en los problemas de la oposición le causaron problemas a la oposición en el salón se comentaba donde está Caprile porque no asistió a Pastrana no lo fue a recibir nadie en la embajada colombiana sin embargo María Violencia cuando se enteró que había llegado el sábado 24 de enero abandonó la marcha de la MUC para ir a recibirlo en el hotel esto es parte del agradecimiento por los favores recibidos al entregarle en Washington al premio Charles Manac 2014 de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales por su lucha por la democracia ella prometió que el próximo golpe de Estado firma de primerita el decreto porque esta vez la dejaron de tercera después de ese mismo día asistió a una cena en la casa del padre del monstruo de Ramo Verde te envío fotos ya vamos a ver la foto Sebastián Piñera llegó solo solo solito solo como se vio ahí el domingo 25 de enero por cierto ese periodista de Canal 13 de Chile no estaba acreditado para trabajar aquí en Venezuela se estaba ejerciendo ilegalmente el oficio de periodista aquí en Venezuela el día 21 el miércoles 21 de enero para conocer el terreno por eso es que el mismo día se reunió a las 10 de la noche en el hotel Caracas para con el empresario Rafael Alfonso Rivas el mismo que participó activamente en el paro de empresarios mira con quien se vino a reunir con Rafael Alfonso Rivas el mismo que participó en el paro de empresarios en el golpe de estado del 2002 también y que también estaba detrás del paro convocado para el 12 de enero del 2015 según la plan la salida 2 para cuando llegara Piñera este estuviera activado el plan pues la salida 2 Felipe Calderón es presidente de Venezuela de México por Dios Dios nos cuide es presidente de México cuando llegó a Maiketí el 26 de enero a la 1 de la madrugada se molestó porque lo fue a recibir a Enrique Naime cuando solo solicitó que lo recibiera representante de la embajada de Venezuela de México los aletis están a la orden del día en el inicio de la actividad del foro el día yo me imagino diciendo pase por aquí señor presidente en el inicio de la actividad del foro el día 26 de enero se veía María Violencia agitada molesta llamaba por teléfono a cada rato regañaba a los mesoneros para que atendieran más rápido a los invitados y mencionaban algo así como lambucio perro metieron a los choferes escoltas para reñalar las sillas vacías Enrique Aristigueta Granco dio unas palabras de apertura muy insurreccionales llamando al alzamiento militar de manera abierta y al desconocimiento de las autoridades seguro que lo aprobieron estos tres presidentes porque son muy demócratas muchos bostezos y personas que se veían aburridas las críticas fueron inmensas contra los expresidentes los comentarios eran que no llegaron a concretar las ideas decía la gente son valientes por twitter pero no expresaron finalmente lo que decían a través de las redes sociales a las 10 de la mañana en plena conferencia de Felipe Calderón Leonardo Padrón y otras 5 personas más se fueron de la actividad astiviados ya finalizando ya finalizando María Violencia expuso todo un programa de gobierno la gente comentaba por eso es que no vino Capriles que insatisfacción que desorganización así piensan que van a salvar el país al final del evento el himno nacional lo cantó Doña Gaby con un nuevo look y unos muchachos del grupo Manos Blanca en ninguna parte del salón en ninguna parte del salón del hotel Caracas Palas había una bandera de Venezuela seguramente tenían la de Colombia la de Chile y la de México y seguro que una de Estados Unidos por igualdad tenía María Violencia hay un hecho particular que mencionar cuando María Violencia llevó a Piñera y a Pastrana las inmediaciones del abasto bicentenario de Plaza Venezuela Piñera le preguntó a una señora que estaba con su hijo por qué hacía cola la señora le respondió porque hay pollo carne de primera arroz harina todo a buen precio inmediatamente María Violencia interrumpió a la señora diciéndole a Piñera que no se preocupara que eso iba a cambiar se tomaron una foto y se retiraron este compañero que pagamos nosotros la plata para que este estuviera ahí eso no era que estaba coleado nosotros pagamos ya les voy a decir cuánto estaba cobrado porque hubo gente que estafaron nosotros pagamos 5 mil 5 mil aquí está mira el hijo de la señora Machado recibiendo el premio que le correspondía a ella por favor en nombre de su señora madre esos son los favores que le están pagando a Pastrana mira esta es la casa en la casa de los padres del monstruo de Ramo Verde el patriota chef es un campeón es como toda una foto mira que no se los dije mira que está aquí Alfonso Rivas saliendo de la reunión con el presidente Sebastián Piñera a las 10 de la noche que estarían hablando ahí de maicina no creo aquí está en la salida hacia Ramo Verde mira tan amargado como le decía este Lerés yo voy a ser presidente y María Corina no, no voy a ser yo jiji domingo mira aquí está mira en la foto en las adyacencias la va a estar bicentenario que bueno esa foto la tomé yo con mi teléfono y yo no sabía que yo estaba ahí Dios dado Patriota Mundo nos informa está muy activo Enrique Salafeo comenzando el año 2015 está activo desde el 8 de diciembre ese anda prófugo la justicia Enrique Salafeo no, perdón este es el hijo desde el 8 de diciembre de 2013 se encuentra fuera del país el martes 20 de enero Salafeo participó en el que está es prófugo de la justicia Sala Romero Romero participó en el encuentro mundial de la Unión Democrática Internacional realizada en Sarajevo Bosnia en estas latitudes intervino para decir sobre la violación de los derechos humanos del país y la detención ilegal del monstruo de Ramo Verde fíjate que uno de los miembros de la Unión Democrática Internacional es el Comité Nacional Republicano cuyo integrante es el senador Marco Rubio el sábado a los gringos deberían elegir presidente Marco Rubio para que le caigan las mil plagas el sábado 24 de enero nuevamente Salafeo participó en la convención del Partido Popular Español realizado en el Palacio Municipal de Congreso de la Ciudad de Madrid donde también estuvo presente Ramón Guillermo Veledo que es raro un diputado muy valiente el de la Asamblea Nacional también estuvo ahí José Alberto Zambrano por el Comité Ejecutivo del Partido Social Cristiano Copey nuevamente hablaron mal del país y la misma película Violación de Derechos Humanos los cuatro opositores esperaron el momento más oportuno para buscar la manera de saludar a Mariano Rajoy fue vergonzoso observarlo imagínate el diputado valiente buscó la mejor posición para tomarle la fotografía me parece que estaban desesperados de tomarse la foto para justificar algo mi patriota cooperante estaba ahí y también se tomó su fotito le tomó la foto en ese momento cuente con nosotros que yo voy a ser el próximo presidente de Venezuela le dice Salafeo la señora Carmen residente del Marqués del municipio Sucre del estado Miranda nos informa Mosca señores del Sevin Freddy Bernal Mosca Freddy Bernal porque Freddy Bernal está frente de la reestructuración de las policías porque viene lo que esta señora pasa la novedad aquí los residentes de la comunidad y las personas que utilizamos el parque Galindo para actividades recreativas nos encontramos muy preocupados por los eventos que se han suscitado en los últimos días en esta área se escuchan muchas detonaciones de armas de fuego nos encontramos consternados porque los niños asisten a este lugar y los que viven nos encontramos consternados por todos los niños que asisten a este lugar y los que viven cerca de esta zona el consejo comunal ya no haya que hacer estuvimos indagando sobre el tema y lo insólito es que el alcalde Carlos Ocariz autorizó un polígono de tiro adyacente al parque Galindo para que el comisario Manuel Furelo Manuel Furelo es del equipo es del equipo vinculado a para que tenga alguna duda al señor aquel que se llamaba el director de la policía de Miranda cuando yo llegué que era el mismo grupo de posada carriles rojas creo que era pedido así por eso me acuerdo el nombre director de policía de Polisucre adiestra no solo Furelo a los funcionarios de la policía municipal de Sucre sino también a gente extraña que entra y sale del parque en carro lujoso por favor denuncia esto escuchamos que se están preparando para futuros eventos bueno señores del SEBIN señores de la dirección de inteligencia militar inteligencia popular Freddy Bernal sería bueno hacer una visita a Polisucre digo yo un patriota cooperante nos informa Furelo es piloto helicóptero entre los integrantes de la ONG existe un nerviosismo por las informaciones reveladas en tu programa sobre sus estrategias contra el país y los financiamientos recibidos ya cambiaron todos los números de teléfonos y recibieron asesoramientos sobre seguridad de los correos a partir de ahora están utilizando correos con un alto nivel de encriptación todos ellos pero es que a mi no me llega eso por los correos son patriotas cooperantes que no dijeron tal cosa todos ellos ya saben de las acciones de Marino Alvarado ex coordinador de PROVEA y Marcos Antonio Ponce director del observatorio venezolano de conflictividad social quienes adelantan para reunirse para reunirse con el defensor del pueblo esta situación tiene a la gran mayoría de la ONG dividido pues al reunirse con el defensor del pueblo neutralizarían los futuros recursos financieros ya solicitados en la reunión de Nueva York del 1 de diciembre de 2014 por cierto Marino Alvarado está arreglando un problema que tiene con la nacionalidad colombiana porque quiere ser diputado estuvo muy activo con Pastrana Pateota Mundo nos informa Mosca con esto Diosdado me informa Juan Camilo que habita en Paraguachón Estado Zulia de la salida el 2 de diciembre de Tomás Guanipa hacia Colombia regresó el 5 de diciembre de 2014 a Venezuela por Cúcuta San Antonio del TAC este viaje fue extraño lo cierto que estuvo en una reunión en Bogotá bueno nada debe resultarnos extraño de la mafia amarilla nada nada donde también participó Manuel Rosales yo mencioné esa reunión aquí la semana pasada se acuerdan se reunieron por allá en una finca del señor Uribe hay que preguntarle por qué no pasó por la oficina de inmigración del SAIME de Paraguachón el jueves 22 de enero de 2015 Tomás Guanipe participó en una extensa reunión a puertas cerradas en la quinta Escampadero ubicada en la urbanización La Lagunita Country Clock del municipio de Latillo sede de la ONG Forma la misma que recibe financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia NECA por extraño pero extraño no es la salida la salida el viernes 23 de enero de Tomás Ignacio Guanipa con destino a Miami acompañado de Douglas Omar Ascanio Rodríguez presidente de la empresa Blue Note Publicidad Holding calificada con alto nivel de experiencia en campañas electorales fueron vistos saliendo del Banco Chase del Chase Bank se me habla como Rosales del Banco de América ubicado en 11203 South West 152 Miami Florida regresó a Venezuela el martes 27 de enero dice que ya cuenta con recursos para la campaña de las parlamentarias 2015 Patriota Cooperante nos informa Pablo Medina estuvo una semana martillando plata no pierde la mañana recogió toda la plata que pudo según para llevar franelas agua y refrigerios y apoyó la caravana de Ramo Verde todos se preguntaban que hizo Pablo Medina con la plata ahora anda diciendo que no lo dejaron llegar que los patras cooperantes lo obstaculizaron están esperando que rindas cuenta de esa plata un dirigente del partido 20 de Venezuela nos informa ya María Violencia alerta iniciará una gira por el estado de Anzuategui los días 1 y 2 de febrero de 2015 con actividades muy curiosas visitará los mercados populares de Puerto de la Cruz mercado municipal del Tigre y el mercado de Naco realizará sus acostumbradas asambleas en el hotel Puerto Playa y en el obelisco de Cantaura lo más curioso es que María Violencia solicitó que la acompañara la dirigencia de Primero Justicia Copey y Alianza al Bravo Pueblo no le pidió nada acción democrática nos adecuó la raya Patriota Mundo nos informa el ciudadano Daniel Daniel Daciel Oscar López Hernández no hay uno que se llama así Oscar López Colina que es panita 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 de aquel o sea que le estaba reclamando a Nicolás porque no trajo productos lácteos quien desde el 5 de septiembre de 2014 se encuentra en Miami 5 de septiembre de 2014 Daciel Oscar López Hernández es uno de los directores y representantes de los medios de comunicación social de la ONG Súmate organización que recibe financiamiento del gobierno norteamericano mediante la Fundación Nacional para la Democracia NEC la ONG Súmate en Venezuela le proporciona financiamiento a 20 Venezuela presidida por María Violencia Daciel López además de ser director de Súmate posee 3 empresas en Miami Par of US Cor con sus socios son Jesús Garazza Gustavo Hernández y Norman Rodríguez con un capital de 80 mil dólares Grupex Sport Corporation 50 mil dólares de capital Inversai Corporation ubicada aquí tengo la dirección 50 mil dólares de capital y sus socios son Ignacio Manso y Néstor López Álvarez político y empresario eso sí es una mezcla bien rara Piñera pues triplicó su fortuna en 4 años de gobierno Patriota Mundo desde España nos informa el domingo 26 de enero 25 de enero se realizó una marcha en contra del gobierno bolivariano en la ciudad de Madrid España fue convocada por Luis Eduardo Manreza Luis Alberto Rodríguez Ridelis Hernández Gabriela Sánchez Alberto Pérez Carlos Armas Manuel Rodríguez quienes se concentraron en la salida del metro Legaspi a partir de las 12 del mediodía iniciando la marcha a las 1 y 30 de la tarde hasta la plaza mayor del centro de la ciudad la actividad contó con la presencia de no más de 50 personas esperaban a Ramón Guillermo Aveledo quien se encontraba en Madrid y no asistió hubo muchos comentarios y decepciones por la no asistencia al coordinador internacional de la MUC a la mano se está echando su vino ¿cómo se llama? su vino español ajá aquí está esto nosotros pagamos Hermes Rojas Peralta era roja a ver yo me acordaba que era roja ese de ese mismo equipo Rojas Peralta fue alumno de Posada Carriles y Furelos alumno de Hermes Rojas Peralta Furelos es el piloto de helicóptero gracias se van a llevar preso y cuando vayas para allá para allá estoy escuchando muñeco de mentira Gustavo ¿estás escuchando? Diosdado Diosdado soy una de las personas mira esto mira esto porque yo estos son unos vivarachos toditos Diosdado soy una de las personas que ingresé a la página web www.futuroparatodos.com y llené todos los requisitos que solicitaban para poder formalizar la inscripción gratuita para asistir al foro Poder Ciudadano y la Democracia de hoy organizado por María Violencia como estudiante universitaria que quería escuchar directamente lo que tenían que decir los tres presidentes Andrés Pastrana Felipe Calderón y especialmente Sebastián Piñera de Chile cuando en su periodo presidencial en Chile fue brutal las agresiones represiones y detenciones de los estudiantes chilenos que reclamaban por tener el derecho a una educación universitaria gratuita ¿qué ibas a hacer tú ahí muchachos? te ibas a meter presa el día 22 de enero recibí una llamada telefónica del número anoten 0-212-409-7172 una señora quien se identificó como Magali me da me dijo que si deseaba participar en el foro debía depositar la cantidad de 5 mil cuando le pregunté a qué cuenta debía hacer el depósito me informó que debía cancelarla en la entrada del hotel luego el 23 de enero a las 2 a las 2 de la tarde recibió otra vez la llamada telefónica por parte de la señora Magali Meda quien me mencionó que quedaban pocos cupos para poder participar en el foro y que ahora el costo de la entrada era 10 mil bolívares por persona por cierto estuve averiguando y Magali Meda es la asistente de Mario Violencia esto me parece un abuso dice la señora luego de observar el foro por internet me di cuenta por el tipo de las personas que asistieron que debieron pagar más de 10 mil bolívares hasta en eso son choros el mío pagó 5 mil le quitaron entrando ahí Bateota Mundo nos informa la ciudadana Ana Julia Jatar perteneciente a la ONG Sumate y fundadora de International Police Thinking Associate ubicada en Miami es la esposa de Ricardo Haussmann Goldfar el mismo que fue ministro de planificación de Carlos Andrés el mismo que se refirió en septiembre de 2014 al default por parte de Venezuela era inmediante que ya no podían pagar la deuda de septiembre ese señor tiene estas esa señora tiene estas empresas las Lilita LLC con capital de 550 mil dólares Growth Ventures Venture LLC con capital de 150 mil dólares también Ricardo Haussmann es profesor de Santa Fe Institute director del Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Harvard y profesor de la escuela Kennedy en Harvard por eso es que la Universidad de Harvard Kennedy le entregó el reconocimiento al monstruo de Ramo Verde el mes de mayo de 2014 siendo recibido por su esposa Lilian Tintori un dirigente de la MUC nos informa en la mesa de la unidad se murmura que hace viajando alias el chubo para Bruselas y Berlín por cierto si le ha ido mal en esas reuniones si le ha ido mal cuando eso le corresponde a Guillermo Beledo coordinador internacional de la MUC todos comentan está saboreando los aires del cargo en su vida nunca había tocado suelo europeo solo había viajado hacia Bogotá el 6 de julio de 2014 por 4 días el sábado 24 de enero de 2015 alias el chubo secretario general de la mesa de la unidad salió vía París hacia Bruselas quien pagará esos viajes quien pagará esos viajes yo lo voy a averiguar voy a averiguar si está en Alemania ahorita Berlín no se fue solo porque se no se fue solo porque se podía perder la condición es que lo acompañaran viajeros frecuentes por eso lo acompañó en mundo González Urrutia especialista en asuntos internacionales de American University profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas y columnista del diario El Nacional para más señas el economista José Guerra el diputado Miguel Pizarro y el alcalde de Por la Mar Alfredo Díaz Diosdado ya todos saben en la MUC por qué se fue a Europa alias El Chubo en Bruselas no perdió tiempo paseó en compañía de Unmundo González por el Palacio Real el Palacio Bicentenario la Catedral de Notre Dame de Sablon así Daniel super bien y no desaprovechó el momento para hacer las compras en las galerías Saint-Guber ya para el día de hoy miércoles 28 de enero se encuentra en Berlín aquí tengo hasta el puesto en el avión que tenía pasaporte número de vuelo ta 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 quien pagará esto así como me dieron este papelito seguro que me van a dar quien pagó este vuelo y acá a cuenta de que Diosdado en el programa anterior te envié el dato del viaje de Milos Alcalay Mirkovic a Costa Rica como antesala para hablar mal del gobierno antes del inicio de la cumbre CELAC Milos Alcalay llegó a Costa Rica el día 26 de enero de 2015 siendo recibido en el aeropuerto Juan Santa María por el señor Saint-Burdoffer representante de la fundación Konrad Adenauer oficina de la República Federal Alemania en Costa Rica en Caracas esta fundación ofrece financiamiento para proyectos para los principales aliados demócratas cristianos verdad Abeledo sabes mucho de eso y la plata que dan está relacionado con la NEC con el Instituto Republicano Internacional de los Estados Unidos la Organización Demócrata Cristiana de América con COPEI Primero Justicia Alcaldía de Chacao Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana el día de hoy miércoles Milos Alcalá y estuvo en una conferencia sobre la realidad en Venezuela de hoy desafíos y posibles impactos organizado por el diputado Jomi Leiva del partido Unión Social Cristiana realizada en el hotel Cron Plaza de San José de Costa Rica solo asistieron 22 personas incluyendo la comitiva de Alcalá quien por cierto pidió que nos tomaran fotos de la silla un dirigente del partido extremista Voluntad Popular nos informa fue extraño y repentino luego de culminado el foro organizado por María Violencia el día lunes 26 de enero en horas de la tarde Freddy Guevara ordenó una reunión urgente para el martes 27 de enero con todos los coordinadores y enlaces regionales del partido Voluntad Popular en Caracas a este encuentro federal de activistas celebrado a las 11 de la mañana puertas cerradas en el piso 7 del edificio Centro Plaza de Chacao solo asistieron a un equipo representativo por cada estado escogido previamente por la dirigencia del partido de cada región los aspectos tratados por orden del monstruo de Ramo Verde se exigió dar celeridad a las elecciones internas de Voluntad Popular el eslogan para llamar a votar en las elecciones internas será libera Leopoldo con tu voto en la reunión hubo fuertes discrepancias entre Freddy Guevara y Esmolásky por el método de la selección interna de los candidatos en la reunión informaron que para esta semana que viene llegarán unos recursos plata para las actividades de calle del 12 de febrero van a conmemorar casi que el holocausto para ellos por cierto también en la reunión preguntaron que había pasado con todas las firmas recogidas en los últimos tres meses del 2014 ¿verdad? ¿dónde están esas firmas? ¿Guevara? ¿cuántas de que van? ¿cuántas firmas llevarán en verdad? yo les dije que eran 30 años 30 años hubo una reunión muy sospechosa entre Capriles y la señora Gaby Arellano en la urbanización Montaña Alta y a partir de ahí esto me lo pasó a un vecino comenzaron quema de módulo de la policía foco de violencia por parte de guarimbero intentos de saqueo de un supermercado en el centro comercial La Cascada pero actuó la Guardia Nacional bien rara esa mezcla una empleada del Colegio Nacional de Periodistas nos informa el periodista Tinedo Guía tiene pautado asistir el día 9 de febrero de 2015 en la ciudad de Bogotá Colombia al evento denominado La Noche de los Mejores donde se conmemora el 70 aniversario del círculo de periodistas de Bogotá seguro que ahí va a estar Pastrana y va a hablar de su experiencia de haber entrevistado al mejor de los mejores Augusto Pinochet en una reunión privada Tinedo comentó que asistiría a este evento para hablar de la libertad de expresión y la situación de los medios en Venezuela ya que le dará más currículum para cuando se lance como candidato a diputado todo el que respira aspira vean esta foto esta foto si es rara vean esta foto maria violencia ese es chulo ¿sí verán? el señor Capriles y el Eresma todos viendo hacia arriba y por qué Capriles está viendo para abajo ¿qué estará viendo en el suelo? será la desmoralización la moral de ellos que anda por ahí por el suelo por cierto está muy contento Capriles porque ya la asociación esta de productores lácteos aquí en Venezuela dijeron que tienen bastante leche si ya dijeron que 14.000 toneladas les entregaron está feliz está feliz pero bien real esta foto mira mira mirando hacia abajo desmoralizado desmoralizado ahí ni habló Ramón Rivero hermano del prófugo de la justicia Antonio Rivero recibió un mensaje el día 21 de enero del 2015 para que asistiera a las residencias Caracas de la avenida Bolívar de los Teques de la gobernación de Miranda a fin de suscribir un contrato por asesorías al gobierno regional por un monto mensual de 10.000 bolívares esos son los mismos como las de las casas del pueblo que se traen a la gente de Tapipa para el cobarde de Capriles que manda a las mujeres de Tapipa para la casona no da la cara a él también Ramón Rivero tiene previsto una reunión con Patricia de Ceballos la alcaldesa de San Cristóbal en la que solicitará también apoyo económico propio Martillo la marcha del sábado 24 de enero de 2015 en la ciudad de Caracas no marchó Arias del Chubo se quedó en la tarima principal igual lo hizo en la última marcha de la MUC el 18 de octubre de 2014 cuando ofreció las 50.000 actividades ¿se acuerdan? 50.000 actividades Arias del Chubo lanzó fuertes críticas a la falta de organización y movilización por parte de la MUC el señor Capriles quien le ha sacado el cuerpo las reuniones con la MUC ahora si apareció a la mitad de la marcha específicamente en el elevado de las Mercedes llegó a la tarima por cierto no han anunciado ellos dijeron que iban a anunciar las elecciones internas de ellos las de nosotros son en junio llegó a la tarima situada en la avenida Casanova aunque pudiéramos adelantarla llegó a la tarima situada en la avenida Casanova donde dio unas declaraciones a los medios de comunicación presentes y luego se retiró del lugar Capriles criticó la poca presencia de Primera Justicia muchas banderas amarillas y pocas personas María Violencia habló de un mientras tanto volvemos nuevamente esperas esperas y más esperas camina y camina y como siempre no dicen nada cuando el alcalde metropolitano Antonio Ledesma inició su discurso en la tarima lo hicieron bajar rápidamente a causa del saboteo de sus propios guarimberos quienes le gritaban por tu culpa es que Ronnie Navarro se encuentra preso en el Sevín la trifulca fue tal que los escoltas de Ledesma tuvieron que usar la fuerza para poder contener a los guarimberos adiós caras ahí donde yo digo le cayó gusano a la creolina mira la foto de la marcha mire esto que gentío que gentío mire mire aquí está otra mire esto que gentío Dios mío aquí está otra de fracaso en fracaso va la derecha venezolana no convocan porque son mentirosos porque no tienen palabras me llega otro aquí soy un abogado que he tratado de buscar casos y casos en defensa de las personas pero con esa competencia del foro penal no puedo los primeros en llegar en la defensa de Franklin Hernández detenido en Mérida por estar vinculado con planes de terrorismo ese es el grupo de la salida 2 fueron los abogados del foro penal también llegaron a asistir a Carmen Gutiérrez cooperadora del coronel Gámez Justamante pero no le gustó la tarifa A que le estaban aplicando 500 dólares por adelantado para asistirle a la audiencia de presentación y 1500 dólares mensuales para la defensa durante la fase de investigación y juicio ya que tenía muchas evidencias en su contra la misma asistencia le ofreció al foro penal a Juan de Sousa alias en Yucote que está en Yucado pero la tarifa que le aplicaron fue la especial 1500 dólares de la asistencia en la audiencia de presentación y luego 2000 dólares mensuales durante las demás etapas del proceso esto por la cantidad significativa de evidencias en su contra alias en Yucote prefirió más bien un defensor público en Yucote esas computadoras hablan y hablan y hablan y hablan hay informaciones que el foro penal tiene cuenta en dólares en el banco Chase en Nueva York por eso es que lo llaman John Yeguan para darle los códigos de transferencia por eso es que lo llama John Yeguan para darle los códigos de transferencia Diosdado hay laboratorios muy activos en estas últimas 48 horas con la falsa de la información emitida por las redes relacionadas con la detención de un oficial que fue jefe de escolta ya tenemos identificadas las cuentas que impulsaron la información Dollar Today que raro Orlando Unaneta saludos La Patilla que raro Infobae América Napoleón Bravo tenemos nuevo presidente Luicio Quincy César Miguel Rondón me imagino CM Rondón hay una entrevista de él con Pastrana que es toda una alabanza a Pastrana ni tu pere después se quejan de que no hay libertad de expresión ah bueno ustedes vieron como llegó el señor el señor Piñera al aeropuerto solo solito solo Andrés Pastrana fue uno de los tres mosqueteros que vino a Venezuela a trabajar en la orden de los grupos violentos disfrutó de buena comida y cocteles ofrecidos por la familia Mendoza ustedes saben quienes son y Miguel Enrique Otero quien votó la casa por la ventana en su casa de Macondo en Ceucán para agradecer el aporte a la conspiración el trabajo consistía en armar el foro organizado por María Machado y después subir a Ramo Verde a sabiendas que no habían solicitado permiso para ver al monstruo de Ramo Verde es parte de la agresión que desarrollan factores del gobierno norteamericano para derrocar al gobierno constitucional lo gracioso es que mientras las llaman a marchar a que no se cansen y cosas por el estilo el expresidente Pastrana la señora Tintori la hija de Miguel Enrique y demás disfrutan de los placeres de la vida de las selectas reuniones acá muestro la foto donde vemos estos tres personajes en plena faena ya sabemos como son eso fue en Macondo es chévere la preocupación se les ve en la cara Dios dado tremendo lío hay en Voluntad Popular no hay elecciones no hay estatutos risas y murmullos fue lo que se escuchó en una reunión nacional de los dirigentes de Voluntad Popular esa fue la que hice referencia ahorita cuando presentaron la propuesta de Leopoldo López ¿qué propuso? pues primarias para escoger candidatos a la N y que se llenaran los estatutos ese fue el resultado de un organismo que llaman ENA Encuentro Nacional de Activistas en esa reunión alguien estaba desesperado y desilusionada porque negaron las propuestas hechas por el monstruo Ramo Verde los integrantes de la N en su gran mayoría comentaban que bueno que no pueden hacer porque esa persona nunca va para allá siempre anda en cocteles gimnasios y no le presta atención a la organización que no tiene autoridad para decidir sobre el destino del partido que tampoco están dispuestos a arrancar con las guarimbas si se van de viaje para Aruba Miami para España para Inglaterra que se yo que ellos pagan los platos rotos dicen que lo único que les presta atención que solo le presta atención a Alfredo Jimeno el resultado de este encuentro derrotado Freddy Guevara Roberto Marrero y el cómbolo que los acompaña Gabi Arellano la recién derrotada en las elecciones de la ULA y el alcalde de Latillo David Molas que de manera silenciosa y como si no quebraran un plato son los jefes de esta zancadilla interna este grupo quiere apoderarse al partido pues dice que entre la militancia que Leopoldo dice entre la militancia que Leopoldo no va a salir de la cárcel y que necesita un nuevo líder Esmolazki sueña y tiene el apoyo del grupo de la extrema derecha nacional e internacional ya lo he venido diciendo Esmolazki aspira a ser candidato presidencial esto me lo dice a este señor aspira a ser candidato presidencial y el dueño del lobby del sionismo en Venezuela es el señor Esmolazki y eso lo he dicho aquí a ustedes aquí dice Diosdado voy a leer esto aquí Diosdado de muy buena fuente me informan y así te lo hago saber que en esta maniobra para desprestigiarte como líder de la revolución estuvo la mano peluda y el cerebro de uno de los enemigos más enfermizos que ha tenido nuestro proceso conocía con antelación la acusación grotesca que iban a hacer con un militar de sector y sus inventos para ganarse la residencia americana montando una olla con medios que están combinados en Miami Bogotá y Madrid el personaje es de iniciales AFR quien le maneja una emisora de TV en otro país a un venezolano y tiene conocidos vínculos con los banqueros que se fugaron del país y se instalaron en Miami este personaje siempre anda retando que lo metan preso que lo busquen pronto llegará la hora Diosdado ya verá me dice este señor tanto en Sucre como en Baruta están muy bravos los concejales entre ellos con los alcaldes Ocarif para variar rompió un acuerdo que tenía con ellos sobre el presidente de la cámara y ahora rompieron los adecos ahí en ese sitio con el alcalde y en Baruta fue igual en Baruta fue igual en Baruta fue igual bueno en eso anda la posición venezolana nosotros podemos pasar de una vez corriendito al primer caretado ¿sí? ¿lo tenemos? vamos a verlo pues el régimen no puede resolver el caos porque el régimen es el caos pero la solución la tiene y la va a construir el pueblo porque la solución es el cambio de todo lo que estamos acá todos estamos trabajando para la marcha de mañana para la gigantesca movilización popular que va a tener lugar de mañana 24 la marcha contra el hambre y por el cambio la marcha contra el hambre y por la esperanza por eso tenemos que hacer este acto por la rapidez que lo hemos hecho esa movilización para nosotros fue extraordinaria vamos a contar mentiras la 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 vamos a contar mentiras la 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 vamos a contar mentiras vimos una marcha el pasado sábado en Chacaito de la oposición que no contó con todo el entusiasmo y el número de personas que se esperaba que pudiera contar para que no le saquen punta a esta declaración y la lleven a un programa de la noche y le den tablazos a uno por la cabeza quien será que da tablazos a ese señor como se llama ese señor dice el nombre para hacerle alguna propaganda porque en vez de decir tablazos hubiese dicho mazazo propaganda por propaganda yo le digo su nombre y usted dice mazazo pero yo no lo hago yo lo he dicho en infinidad de ocasiones este programa se acaba cuando la derecha deje cometer torpeza extraordinario y el señor Arias El Chubo que por cierto anda diciendo muchas cosas me van a traer la grabación pero el patriota que me llamó me dijo que había pedido la intervención en Alemania en Alemania pidió la intervención de Venezuela o sea que Venezuela fuese intervenida si esa grabación me llega señor Arias El Chubo tenga la certeza que nosotros vamos a actuar legalmente porque eso sería Jesús Alberto Barrio Jesús Alberto Barrio como no vale si usted le hace propaganda a mi programa yo le hago propaganda a usted que iba Jesús Alberto Barrio a Copay un tipo serio ahí haciendo propaganda yo no tengo la culpa que usted digan esas cosas y ocurren lo que usted está diciendo creo que está hablando yo ajá si el señor Chubo Torrealba alias Chubo está pidiendo la intervención de Venezuela tenga la certeza ya va ya sería la segunda vez nosotros vamos a solicitar que se le abra investigación por traición a la patria vamos a esperar que nos llegue la grabación tenemos el otro listo dale la visita a Leopoldo López es un mensaje no solamente de tres expresidentes sino de lo que ellos representan en cada uno de esos países que hoy viven una democracia moderna lo que yo puedo garantizar es que los expresidentes son demócratas gobernaron tres países democráticos y lo hicieron realmente acatando la constitución de cada uno de los países que no se hace en este país tenemos mas también con de cada uno de cada uno de esta Hablando con uno de los que trabaja con Piñera, él me recordaba y me decía que él no entendía cómo precisamente tuvieron que llegar al nivel de la represión acá, si cuando ellos allá estuvieron en las manifestaciones estudiantiles, que hubo más de 100.000 estudiantes en las calles, no hubo un solo estudiante asesinado durante todas esas protestas, y que por supuesto se generó conmoción y hubo movilizaciones, etc., pero que jamás llegaron al límite en el cual un estudiante fuera asesinado por parte de una fuerza pública. Esta conducta son expresiones precisamente de un gobierno totalitario, de un gobierno que no permite la decidencia, de un gobierno que no permite que se vea a los ojos del mundo la situación de vulneración de los derechos humanos. No, 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 es la verdad, ¿sí? No, no, disculpen, estoy escuchando. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Esto es una dictadura militar en la cual una pequeña cúpula tiene el control por la fuerza del Estado venezolano, se pasa por encima de las leyes y por supuesto cree que va a seguir gobernando por siempre. Entre las labores que haya podido realizar Calderón, Piñera o Pastrana en sus países, en esos países existía también Estado de Derecho. En Colombia, nuevo arquetipo del neoliberalismo en la región, Washington ha acudido a 15 años de invasión soterrada a través del denominado Plan Colombia, que a todas luces cumple un papel geopolítico de control sobre todo el continente. Fue precisamente el presidente Andrés Pastrana que a la par que dialogaba con la insurgencia en el Caguán, abría las puertas y las bases para que los norteamericanos buscasen garantizar a sangre y fuego la continuidad del modelo neoliberal. Entre 1998 y 2008, gracias a este plan, 72 mil soldados colombianos fueron adoctrinados por el Pentágono, mientras más de 1.400 militares y contratistas norteamericanos llegaban al país. Una auténtica invasión. No sólo se perdieron los derechos económicos y sociales de los colombianos, sino que aún no nos reponemos las víctimas de bombardeos y fumigaciones pagadas por más de 70 mil millones de dólares de la Casa Blanca. Bajo este gobierno, Pastrana complementa el Plan Colombia con la reestructuración de las fuerzas militares, bajo la asesoría gringa y con el despliegue de la estrategia paramilitar, como componente sustancial de su proyecto contra insurgente y neoliberal. La consolidación nacional de las autodefensas, su expansión hacia muchas regiones y sus mayores masacres, en medio de la adquiescencia del gobierno nacional, coincide con el periodo de este presidente que le deja servido el poder a Álvaro Uribe Vélez. Pastrana hablar de derechos humanos. Ahí inclusive, ellos, durante el gobierno de él, cualquier cosa que hicieran los contratistas o soldados norteamericanos, eran exonerados, violaciones, asesinatos, venta de drogas, etcétera, etcétera, eran exonerados. Ese señor, que llaman Pastrana, asqueroso totalmente, inmoral, venido aquí a Venezuela a hablar él de derechos humanos. ¿Tenemos el siguiente? Ándelo. El presidente Uribe le pide al presidente Chávez, en su momento, y a Piedad Córdoba, que sean mediadores para liberar secuestrados. Yo creo que ahí se cometió, con todo respeto, un gran error. ¿En qué sentido? En que yo no puedo nombrar al presidente de un país vecino, mediador en un conflicto interno de Colombia, porque lo pongo en dificultades. Esto lo resumiría yo, César, como cuando le dicen a uno que no le preste plata a los amigos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué le voy a prestar plata? No le presto plata a los amigos. Digo, porque pierde la plata y pierde el amigo. No estaba en la... No era claro para el presidente Uribe en ese momento poner a Chávez, darle ese rol beligerante, dada la cercanía que era pública entre el presidente y la guerrilla. Y es que sigue siendo, y sigue siendo. Agradecido al presidente Hugo Chávez por su compromiso en defender el derecho humanitario a nivel internacional. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo muy fraternal al presidente Chávez y por intermedio de él a todo el pueblo venezolano. Mil gracias por ese gesto de solidaridad. Nos han librado, pues, prácticamente de la muerte. Primero que todo quiero agradecerle a Dios, a la Virgen, al presidente Chávez y a la senadora Piedad Córdoba que me han dado la oportunidad de volver a vivir. Estaba muerta en vida, pero hoy ustedes todos, queridos amigos, han venido por nosotros. Y estoy feliz, dichosa, radiante. Mil gracias. Gracias por esa gestión humanitaria que han hecho con nosotros. Que han querido venir hasta esta selva sinóspita de Colombia. Ustedes, queridos amigos venezolanos, vinieron a rescatar a unos amigos colombianos. Mil gracias por todo. Presidente Chávez, aquí tiene una colombiana que estaba desesperanzada, que realmente no sabía si volvía con vida. No sabía si tenía la oportunidad de volver a ver a mis tres hijos. Pero gracias a Dios, vuelvo y repito, gracias a usted, presidente Chávez, y a la senadora Piedad Córdoba, hoy tengo esa gran oportunidad de ir a abrazar a mis tres hijos, a mi familia, a abrazar a todos los amigos y a toda la gente de bien de mi querido Colombia y, por supuesto, de mi querida Venezuela. Muchas gracias. Nada, Pastrana. Se equivocaron, ¿verdad? Que no debía haber sido el comandante Chávez y Piedad, nuestra querida Piedad. ¿Cómo le cobraron la Piedad? Piedad la inhabilitaron políticamente, creo que por 15 años, era senadora, la destituyeron. Así. Y estos compañeros que estaban secuestrados fueron liberados gracias al comandante Chávez. ¿Quién tenía razón? Pastrana que metió el plan Colombia o el comandante Chávez que hizo un esfuerzo para que esta gente fuera liberada. Afortunadamente ellos le agradecen a Chávez. No creo que a Pastrana le agradezcan nada. No creo que le agradezcan nada. Una cosa de humanidad. Pastrana hacer eso por alguien así. No, viene aquí por el monstruo de Ramo Verde, pero no se quiso reunir. Le huyeron los familiares de las víctimas. No le quisieron dar la reunión. ¿Cuál es la democracia? Y ustedes hablan. ¿Por qué no se reunieron? ¿Le tienen miedo a la verdad? ¿Le tienen miedo a escuchar a la teniente Yendri que les diga lo mismo que ella dijo? Que mientras uno se queja porque no puede ver a su esposo porque su esposo es indisciplinado en la prisión, ella sabe que está ahí, pero que Yendri solo le toca ir al cementerio a ponerle flores a su esposo, que está muerto por culpa de ese asesino. ¿Por qué no la escucharon? Si ustedes son tan demócratas. Si vinieron para acá, escucharon. ¿Por qué no la escucharon? Si vinieron para acá a sabotear. Y cuando uno escucha a ese periodista decirle porque es público y es notorio la relación del comandante Chávez con la FARC, que es miserable, ¿vale? Que es miserable. Que falta de valor y de ética. Que falta de valor y de ética. Se les sale el odio en sus palabras. Es odio lo que destilan. Odio, odio. Si el odio se vendiera por kilos, estuviera recontramillonario ese señor. Por lo que destilan. Odio y amargura. Postrados ante Pastrana, por Dios. Violador de derechos humanos. Violador de derechos humanos. Constante. Constante. Desapariciones forzosas. Asesinados. Plan Colombia. Desplazados. Más de un millón trescientos mil desplazados. Es el que viene a hablar para acá, de derechos humanos. Vamos a seguir escuchando a los, vamos a llamar, precursores de los derechos humanos en América. Los demócratas manejamos las relaciones de forma distinta. No entendemos el por qué tienen que insultarnos a los expresidentes que venimos a compartir precisamente con la oposición. Claramente lo que se está demostrando hoy aquí es que hay una violación a los derechos humanos. Y yo digo que no habernos dejado a nosotros entrar como expresidentes, como amigos de Leopoldo, claramente quedó demostrado que Leopoldo López, distinto a lo que piensa el gobierno, si es un preso político. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Leopoldo López. Queríamos visitar a Leopoldo López, un amigo que está preso hace más de un año y que de acuerdo a Naciones Unidas y muchos otros organismos, es una privación de libertad absolutamente impundada. A los jóvenes universitarios, el llamado es a que se organicen, a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración a los jóvenes universitarios. El llamado es a que se organicen, a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. ¡Hablar sí de cómo nos tenemos que organizar todos para salir de este gobierno! Cuarenta y tres muertos sobre su conciencia, nada más. Cuarenta y tres. Van los abusos del golpe de estado del 2002, con Rodríguez Chacín, con Tarek William, con todos los venezolanos y venezolanas. A mí me anduvieron buscando, no me encontraron. Algún día me encontrarán. Algún día. Vamos a seguir escuchando un descarado. De acuerdo a los tratados que la propia Venezuela ha firmado, como por ejemplo los acuerdos de integración de Mercosur, de la UNASUR, o la propia OEA, existe la cláusula democrática, que permite a todos los gobiernos que hemos firmado esos compromisos, tener no solamente el derecho, sino que la obligación de levantar nuestra voz cuando sentimos que hay amenazas a las libertades, la democracia o los derechos humanos. Y por tanto, en tiempos difíciles, es cuando los países requieren la mayor solidaridad y apoyo posible. Pacífico. 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 Piñera reprimiendo a los estudiantes. Decía, ponga la mano y le daba con una regla. Torturados, batuqueados, golpeados, y la mayoría eran muchachos de liceos. Y luchando. No, ellos no estaban intentando tumbar al gobierno. No, no, no. Los mapuches tampoco intentaban tumbar al gobierno. Reclaman sus derechos como estudiantes. Y los mapuches reclamando sus derechos como pueblo originario. No intentaban tumbar al gobierno. No, no. Estos intentan tumbar al gobierno aquí. Inmorales. Pastrana, Piñera y Calderón. Inmorales de marca mayor. Vamos a recordar las etiquetas. Numeral con Chávez, amor con amor se paga. Numeral con Chávez, amor con amor se paga. Y numeral CELAC es patria grande. Numeral CELAC es patria grande. Fíjense, estos son los personajes de la oposición. Que nadie en la oposición se desmarca de ellos. Estos dos últimos que voy a presentar. Nadie en la oposición, usted ha escuchado a ninguno de la oposición desmarcarse de ellos. Si no se desmarca, por ejemplo, si en el chayismo sale un señor diciendo mañana no sé qué cosa, y en el PSUV no estamos de acuerdo, nosotros nos desmarcamos. Así sea, es un compatriota pues, pero tiene su posición. Pero esto es gente que milita en la oposición, y la oposición como todo, la MUC, no sé qué, no hemos escuchado. Alias Chubo, nada, nada. Al contrario, Alias Chubo dice, esos son métodos que rinden su fruto, métodos de protesta. Vamos a escuchar a este personaje, que yo creo que escucha voces. ¿Cómo es que dice el muchacho, el niñito de sexto sentido, que escuchaba voces y veía gente rara? Coño, voces. Y veo gente muerta. Escuchen a este señor. Lo que quiero es destruir a esta maldita republiqueta socialistoide que nos han estado imponiendo sobre ella, a punta de elecciones fraudulentas, hambre, cárcel y plomo. No, quiero destruirla hasta convertirla en polvo, para luego arrancar todo vestigio de ella y arrojarlo en las profundidades del mar, muy lejos de Venezuela. También quiero destruir hasta sus cimientos al estado terrorista y narcotraficante cubano actual sin que ni siquiera queden cenizas de él. Personajes como ese, personajes como ese fueron los que dieron el golpe de estado en el 2002, del cual es firmante María Machado, del cual es firmante la jerarquía eclesiástica de la mano de su, ¿cómo se llama? de su cardenal del momento, Velásco, ¿verdad que se llamaba ese señor? de la cual es firmante Rosales, de la cual es firmante los dueños de los medios que vimos ahí en las tomas en la televisión y los partidos políticos de la oposición, personajes como ese, ese es Pinochet, ese es Pinochet y aquí nadie de la oposición dice que ellos no comulgan con esas ideas, es más, creo que hasta las aúpan para que salga gente como esta. ¿Estará ese señor en su sano juicio? A lo mejor es un rolo de loco, pero eso es lo que hay en la derecha venezolana, cargados de odio y de muerte, voy a destruir, voy a destrozar y lanzarlo al mar, odio es lo que tienen por Dios, odio, están cargados de odio y no vamos a escuchar a ningún sector de la derecha desmarcarse de esa gente, ni de estos que vienen aquí a continuación. En ningún momento en nosotros está la conspiración como hecho político, sí está lo que establece nuestra constitución política, independientemente de quienes la cumplan o la irrespeten, pero es el marco jurídico y político que nos obliga a todos los ciudadanos a enfrentar con todas las armas de la democracia y con todas las armas de la libertad en manos de los ciudadanos para recuperar lo que realmente hemos perdido, que es la libertad. Este año es determinante para todos, uno es un nuevo orden, uno somos todos, las fuerzas armadas deben responder y apoyar a los venezolanos en su esfuerzo libertario. El presidente presenta una comunicación burda de un montaje entre una persona que desconozco realmente en persona quién es y pocas palabras que pude yo decir que para mí son extraídas de mis conversaciones por la red social Xelo en cualquiera de sus canales específicamente o principalmente en el canal Mi Veneceria Heroica. Bueno, rápidamente, yo he participado en dos foros aquí, dos foros donde han participado el general Rivero y el general Viva Indiferido. Rivero es una ficha adelantada de López. No quiero desestabilizar a Venezuela, sino salvarla. Lo que quiero es destruir a esta maldita republiqueta socialistoide que nos han estado imponiendo. Eso es en la oposición venezolana. Carra tú, corre tú, Carra tú, corre tú, corre yo. Nadie en la oposición dice no, Carra tú, no milita con nosotros. Nadie. En general ese Viva no sé qué cosa. Nadie dice no, ese no es de nosotros. Al contrario, cuando aquella cosa que él llamó a poner guayas para desgollar a la gente en las carreteras, que se acercó allá al SEBIN, el DIN, el SEBIN, para detenerlo, fueron a apoyarlo y rodearon la casa y fueron a apoyarlo. La oposición venezolana. Son sus héroes, pues. Los héroes de Altamira del año 2002 son sus héroes ahorita, estas joyas. Nadie se desmarca. Nadie se desmarca. Ojalá, ojalá que entren en conciencia de que haya una verdadera oposición en Venezuela. Una oposición democrática. Una oposición con la cual uno se pueda sentar a hablar de política en Venezuela. Una oposición con la cual se le pueda buscar soluciones a algunos problemas que hay en el país. en democracia, con las reglas de juego establecidas en esta Constitución. Clamamos porque eso ocurra. Y lo hemos dicho siempre, nuestra mano está ahí extendida. Si vienen con la mano, le damos la mano. Si vienen con un puñal, le damos con el mazo. Bien duro. Dejen de seguir jugándole sucio a este país. Jóguenle limpio a este país. Si ustedes quieren ser presidentes, ganen las elecciones presidenciales. Gánenlas de verdad. Si ustedes quieren ser diputados, ganen las elecciones de diputados. Cuando ustedes han ganado, nosotros los respetamos. Los respetamos. Ahora, cuando nosotros ganamos, ustedes no nos respetan. El CNN es bueno cuando ustedes ganan y es fraudulento cuando pierden. Qué mantequilla. Así cualquiera. Seguimos clamando. Ojalá surjan liderazgos, nombres en la oposición venezolana. Nombres en la oposición venezolana. Primero que sean independientes del imperialismo norteamericano. Eso es mucho pedir, pero traten de hacerlo. Y que quieran este país. Y que decidan jugarle limpio a este país. Nuestra mano está extendida. Y señores de la oposición, que no son sus liderazgos. No, que no son sus liderazgos. Militantes de la oposición. Observen, vean. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la manipulación? ¿Cómo van a traer para acá esos tres presidentes, que lo que dan es pena? Que lo que dan es pena, ¿vale? Traer a esa gente para acá, hablar de democracia en Venezuela. Una falta de respeto para el país, ¿vale? Y de esa dirigencia opositora. Todo dentro de un gran plan. Mira, ¿qué tal? Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa 2002-2003. ¿De quién? De Álvaro Uribe. Colombia no puede ser indolente ante la situación de Venezuela. Duele Venezuela. Señora, metas en su asunto interno. Yo le respondo aquí, entonces mañana vienen de Colombia y llamo a la canciller. Ay, miren que nos faltó respeto a la exministra de la Defensa. Yo no me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. Y yo estoy seguro que muchas de estas infamias y calumnias tienen que ver con lo que se dice aquí en este programa. Y nosotros no nos vamos a quedar callados. No. Al contrario, eso nos da fuerza para seguir diciéndolo uno y mil veces lo que tengamos que decir. Y una y mil veces defender esta patria. Esta patria se respete. Es una patria soberana, independiente. No nos metemos con nadie. Nadie se meta con nosotros. Nadie se meta con nosotros. Respeten este país. Es una falta de respeto venir unos señores del extranjero a provocar aquí al pueblo venezolano. A provocarlo. A buscar el desastre. Nosotros no nos vamos a ir al gobierno así por así. No, no, no. Están muy equivocados, compañeros. Porque es que no somos nosotros. Aquí está gobernando un pueblo. Aquí está gobernando un pueblo. Y será ese pueblo al día el que decida en el año de la pera para ustedes si la revolución se va y el proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez se va. Pero mientras ese pueblo esté eligiendo a los revolucionarios o a las revolucionarias en la presidencia en la asamblea en las gobernaciones en las alcaldías aquí nos quedamos nosotros con nuestro pueblo. leales a ese pueblo leales a ese pueblo hasta nuestro último respiro. ojalá a todo el pueblo de Anzuategui. A todos y cada uno de los fanáticos aficionados del equipo Caribe de Anzuategui. Así comenzó la temporada con Caribe bueno, ganando juegos y terminó la temporada con Caribe de campeón. Fue el más constante fue el equipo que mejor lo hizo y estamos seguros que lo va a hacer muy bien en la serie del Caribe y le deseamos la mejor de la suerte para que se traigan para Venezuela la corona del Caribe. Felicitaciones a los señores y las señoras fanáticos y fanáticos y a la directiva y a los peloteros sobre todo digamos este Amarista Amarista es un campeón Amarista lo quisieran tener todos los equipos todos los equipos quisieran tener a Amarista en su roster un señor jugando a béisbol lo que rinde rinde más que el queso rayado donde lo pongan juega bien y se entrega bueno todos esos peloteros pero uno pone el ejemplo el Cachi Salazar que estaba con con la Guaira y ahora rinde con con Caribe todos y todos todos y todas felicitaciones de verdad y el año que viene le toca a la Guaira el año que viene le toca a la Guaira eso lo decimos todos los años muchísimas gracias buenas noches a todos y a todos y seguimos en victoria en victoria revolucionaria unidad lucha batalla y victoria hasta la semana que viene de la piel el grito de la tierra cuando se asome el alma a los ojos del hombre de la piel de la piel